El Científico Loco en One Piece 141, 160 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 141 Luyu Después de descubrir que apareció Luyu La atención de Kozukioden se centró inmediatamente en Luyu Ni siquiera le prestó atención al León Loco a sus pies Y miró al cielo con odio en sus ojos Los miembros del grupo pirata de Barba Blanca Que todavía estaban asediando a Sea Shark Dejaron de continuar después de ver aparecer Al verdadero maestro de la Casa de la Evolución Y se retiraron apresuradamente detrás de Barba Blanca ¿Ese es Luyu? ¿Por qué parece tan joven? Pensé que la foto de la Orden de Recompensa Era de hace más de 10 años Resulta que la Casa de la Evolución Está realmente llena de monstruos Que son similares en tamaño al de los humanos Eso no es del todo cierto ¿No viste que tenía dos hijos con él? Estoy un poco nervioso sin motivo La pelea está por comenzar Era la primera vez que la mayoría de los piratas de Barba Blanca Veían a Luyu como una persona real 740 Y querían ver qué tenía de especial este personaje Que podía rivalizar con su padre Después de observar un poco Llegué a una conclusión La apariencia y la forma del cuerpo son normales en todos los aspectos Y no tiene nada de especial Luyu, chico, ¿no nos hemos visto en más de 10 años? No esperaba que lo que dijimos Cuando nos separamos la última vez Se verificara tan rápido Realmente nos hemos convertido en enemigos La mente de Barba Blanca Recordó la conversación entre Luyu y él Cuando se separaron hace más de 10 años En ese momento, Luyu dijo Que cualquiera que se interpusiera en su camino Sería su enemigo Más de 10 años después Finalmente se hizo realidad hoy Luyu ignoró los recuerdos de Barba Blanca Se quedó mirando el miserable cuerpo del león loco de abajo Miró a Kozukioden con una fuerte intención asesina en sus ojos Y las venas de su frente quedaron inevitablemente expuestas ¿Golpeaste al león loco así? Así es, soy yo Él es el monstruo que creaste y tu siervo ¿Hay algún problema en matarlo? Por supuesto, no se puede decir que Hopf fue quien golpeó al león loco Pero Kozukioden simplemente lo admitió Mirar los ojos asesinos de Luyu fue inexplicablemente refrescante Mientras pudiera hacer infeliz a Luyu Entonces sería feliz Hubo un sonido chisporroteante La figura de Luyu desapareció de la nada Y apareció junto a Kozukioden al segundo siguiente Similar a la patada a la velocidad de la luz del futuro almirante de la marina Kizaru Su pie derecho estaba envuelto con un arco azul y elevado ¿Entonces estás preparado para morir? Kozukioden, que había estado encerrando a Luyu con observación aquí Sintió el peligro y rápidamente usó a Enma y Tianyu y Uzan para bloquear frente a él Auge El brazo que sostenía la espada se sentía adolorido y entumecido La atronadora patada de Luyu golpeó el centro de las dos famosas espadas Kozukioden rápidamente retrocedió 100 metros con los pies Los fuecos de madera bajo mis pies casi provocaron llamas al frotarse entre sí Aún no ha terminado Después de patear a Kozukioden, Luyu agarró con una mano a Inuarashi y Ineko Viper Que todavía estaban en su lugar antes de que pudieran huir Y el trueno destructivo penetró en los cuerpos de las dos personas con ambas manos U La luz eléctrica apareció sobre los cuerpos de los dos desafortunados hombres y lanzaron gemidos lastimeros Al igual que si se hiciera una radiografía, se podía observar a distancia como la estructura ósea de perros y gatos era diferente a la de los humanos Gritar Luyu estaba a punto de electrocutar los vivos a los dos cuando de repente una esfera de halo blanco voló frente a él Luyu supo lo que era y una sonrisa apareció en sus labios Con la expresión de sorpresa de barba blanca, usó a Inuarashi y Ineko Viper como escudos frente a él Hacer clic El espacio circundante está destrozado Luyu, que estaba dentro del rango de vibración, gimió y experimentó la sensación de sangre, órganos internos y huesos temblando por todo su cuerpo al mismo tiempo Incluso Luyu lo encontró insoportable, sin mencionar a Inuarashi y Ineko Viper, quienes chocaron de frente con el halo Sus cuerpos comenzaron a retorcerse y apretarse bajo la vibración que fue suficiente para romper el espacio, como si estuvieran a punto de deformarse Con el crujido de la carne y los huesos, Inuarashi y Ineko Viper fueron comprimidos en dos bolas de carne de color rojo Sangre por la poderosa habilidad shock fruit de Wittevear, con sangre escarlata goteando de ellas Vaya, no te he visto en tantos años Tu fruta del choque sigue siendo tan poderosa Mataste a dos tribus de pieles relativamente fuertes en un instante Te admiro Descartando los dos trozos de basura que tenía en las manos, Luyu sacó un pañuelo y se secó las manos El cuero cabelludo de todos estaba entumecido debido a la operación de Barba Blanca ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Barba Blanca mató a las dos personas de su lado cuando llegó por primera vez? ¿Quería evitar que sufrieran el dolor de una descarga eléctrica? Pero parece más doloroso morir por un apretón Incluso algunos de los hijos de Barba Blanca miraron en secreto a su padre con ojos sorprendidos Preguntándose si Barba Blanca tenía algún rencor contra Inuarashi y Cat Viper Inuarashi Neko Vibora Kozuki Oden gritó sus nombres con dolor Y las dos masas de carne y sangre en el suelo eran deslumbrantes Lo que pasó fue tan increíble que Kozuki Oden no pudo entender lo que estaba pasando Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, le gritó a Barba Blanca Señor Barba Blanca, ¿qué quiere decir? ¿Está usted y Luyu en el mismo grupo? Oden cállate Marco, que sabía lo que estaba pasando, lo reganó Papá quería salvarlos a los dos, pero Luyu no decidió abandonarlos para evitar el ataque de papá En cambio, los usó como escudos Papá no sabía esto Situación tampoco Para ser honesto, ni siquiera el propio Marco podía creer que Luyu arriesgaría la habilidad shock fruit de su padre para matar a Inuarashi y Cat Viper en tales circunstancias Ante el golpe de Barba Blanca en este momento, la gente común dejaría de matar al oponente para evitar el ataque o se arriesgaría a llevárselos a los dos para evitarlo No se utilizarían rehenes como escudos humanos El rostro de Barba Blanca estaba terriblemente sombrío y todo su cuerpo exudaba baja presión La mirada que miró a Luyu era algo que los piratas de Barba Blanca nunca habían visto antes Enojo extremo mezclado con un toque de culpa y vergüenza Ma uno, dos, lo que acaba de decir Echo es correcto Realmente quería obligar a Luyu a soltar a Inuran y Cat Viper en sus manos, pero el resultado superó sus expectativas Debería haber pensado que es un loco y no debería tratarlo como a una persona normal En secreto, pidiendo perdón a Inuarashi y Cat Viper en su corazón, Barba Blanca le dijo a Luyu Vaya, eres el primer hombre que la OCI realmente quiere matar en tantos años ¿Estás listo para despertar? Oh, mataste a uno de los tuyos y todo está en mi cabeza No vayas demasiado lejos, Neugate Luyu, que se sentía mucho mejor, dijo con una sonrisa La consecuencia de este movimiento fue que Barba Blanca se acercó a él con su najinata en la mano La isla de los hombres pez se ha convertido en un campo de batalla donde luchan las dos fuerzas superiores El hermoso y onírico paisaje original ha desaparecido, dejando solo innumerables edificios derrumbados y hombres pez muertos Incluso si la isla de los hombres pez puede salvarse al final, no está lejos de la destrucción La burbuja de doble capa sobre la cabeza tiene grietas y corre el riesgo de romperse en cualquier momento Se necesitarán décadas para reconstruirlo y no se recuperará Soy el pecador de la isla de los hombres peces En las ruinas del derrumbado castillo Ryugu, Neptuno lloró fuertemente, mientras su reina, la princesa Otoíme, miraba perdida las escenas en ruinas a su alrededor La isla de los hombres pez estaba bien el día anterior, entonces, ¿por qué de repente cayó en tal estado? La princesa Otoíme, que soñaba con algún día llegar a los pescadores a vivir en la tierra, vio su sueño destrozado y ya no pudo soportar el golpe Incluso los Murlocs se han ido, ¿qué más podemos traer para vivir en tierra, sea Kinks? Esto, ¿cómo pudo pasar esto? El ministro Zú quedó estupefacto Había una enorme discrepancia entre la realidad y su guión 16 En su propio guión de fantasía, los piratas de Barbablanca derrotarán a la casa de la evolución a la velocidad del rayo Y luego la isla de los hombres pez y los piratas de Barbablanca se unirán en una alianza permanente En este momento, las dos partes deberían beber vino en el castillo Ryugu Y Anwan es el indicado Pero la fantasía es plena, pero la realidad es muy escasa Fue solo entonces que el ministro Zú se dio cuenta de que había subestimado a la casa de la evolución y sobreestimado a los piratas de Barbablanca Neugate, tienes suficiente poder, ¿pero de qué sirve si no puedes golpear a nadie? Mira cómo has destruido la isla de los hombres pez, ¿no te sientes un poco culpable en tu corazón? Al pisar la najinata cortada por Barbablanca, Lu Yu se la guardó en el bolsillo y dijo con una sonrisa La ubicación de The Fishman Island es muy incómoda y el método de ataque de Wittebeard es aún más vergonzoso Como hogar evolutivo que vino a destruir la isla de los hombres pez El daño causado a la isla de los hombres pez es mucho menor que el de Barbablanca solo Este tipo es simplemente un tipo de demolición Puede poner la tierra patas arriba con un solo golpe La mayoría de los hombres pez y los edificios de la isla de los hombres pez fueron destruidos por su shock fruit Lu Yu no ha causado ningún daño a la isla de los hombres pez hasta ahora Niño, hablas demasiado Levantando la najinata con fuerza y haciendo volar a Lu Yu Barbablanca hizo un movimiento de puñetazo y luego golpeó el aire frente a él Retumbar El mundo pareció invertirse y la tierra empezó a inclinarse Lu Yu en el aire podía sentir la distorsión del espacio circundante y la fuerza de conmoción Quería aplastar el cuerpo de Lu Yu ¡Qué fuerza tan poderosa! Tú eres el único que puede ejercer el poder de shock fruit hasta este punto, Neugate Inmersión Tunderau de 100 millones de voltios Reprimiendo el malestar físico, Lu Yu chasqueó los dedos El trueno que cubría el cielo se convirtió en una enorme águila del trueno Abrió sus alas de viento y truenos y se abalanzó hacia Barbablanca de arriba a abajo El impulso fue tan grande que ambos bandos que luchaban en la isla de los hombres pez Podían sentir los truenos y relámpagos en el aire ¡Papá! Marco, que estaba luchando contra Uxiao, inmediatamente quiso correr y usar su cuerpo para ayudar a Barbablanca a bloquear el ataque, pero Uxiao no lo dejó ir fácilmente Si quieres irte, primero derrota al señor tigre, pájaro Saltó del suelo y agarró las piernas de Marco, que se había convertido en un fénix Tijerroar lo arrojó hacia abajo y golpeó el suelo con fuerza ¡Auge! El fénix explotó con llamas verdes, pero rápidamente se reagrupó dentro de Marco, aparentemente ileso Un tipo difícil Marco fue reprimido durante toda la batalla con Tijerroar, gracias a que su llama fénix podía reparar sus heridas De lo contrario habría muerto varias veces, y realmente se dio cuenta del poder de la casa evolutiva A diferencia de los piratas de Barbablanca, los miembros de la casa de la evolución son todos de élite Y varios funcionarios de alto nivel tienen mucha más fuerza que los segundos al mando de otros barcos piratas Si uno de ellos es elegido para convertirse en pirata, rápidamente puede convertirse en una figura famosa en el mundo El pirata superior Los piratas de Barbablanca, por otro lado, están sacudiendo el mar solo con el poder de Barbablanca Mientras Barbablanca siga allí, serán el principal grupo pirata Pero una vez que Barbablanca se haya ido, los piratas de Barbablanca inmediatamente caerán en las filas de los principales grupos piratas Apenas un nivel 1 ¿Quieres hacer estallar fuegos artificiales con este tipo de ataque? ¿Qué? Frente al águila del trueno que extendía sus alas, Barbablanca volvió a golpear el aire La fuerza de la conmoción rodó y abrumó al águila del trueno Las dos fuerzas completamente diferentes se fusionaron y compensaron en el aire Después de un momento, el águila del trueno avanzó y se disipó en el aire a unos metros de Barbablanca El tipo que da miedo es más fuerte que antes Se quedó sin palabras ante Barbablanca No importa qué ataque hiciera, el bastardo siempre sería aplastado por el poder de Shockfruitt Después de escanear el campo de batalla, Lu Yu de repente se rió ¿Quién dijo que tienes que pelear con el jefe del oponente? Si matas a todos los pequeños, no se considerará una victoria Mientras el resto de los piratas de Barbablanca mueran, Barbablanca por sí solo no puede marcar la diferencia Pensando en ello, Lu Yu comenzó a buscar el objetivo en el aire y pronto apareció una persona ante su vista Capitán Brackman de la Sexta División, un hombre gordo con un gran martillo En ese momento, Brackman no se dio cuenta de que había sido el objetivo de Lu Yu, el líder de la Casa de la Evolución Que estaba golpeando un cuerpo evolutivo frente a él con un martillo negro La fuerza de Brackman no es muy fuerte y su velocidad no es muy rápida Puede servir como capitán de la Sexta División de los Piratas de Barbablanca 680 debido a su extraordinaria fuerza Pero frente a la forma de vida evolucionada, el poder de Brackman parece ser de poca utilidad Por ejemplo, la forma evolucionada del hombre leopardo contra el que está luchando actualmente Su martillo ha sido blandido docenas de veces sin siquiera tocar el pelaje de la forma evolucionada Cuando lo vi, me quedé un poco sin aliento Si, no te escondas si puedes Brackman dijo insatisfecho después de detenerse a descansar un rato ¿Eres un idiota? ¿Quién pelearía contigo de pie? El hombre leopardo maldijo y estaba a punto de matar a Brackman cuando ya no tenía fuerzas De repente vio una figura que aparecía detrás de él y se sobresaltó, y luego decidió huir ¿Eh? ¿Por qué te escapaste? ¿Me tienes miedo? Brackman, que sostenía el largo mango del martillo, se rascó la cabeza confundido Brackman, cuida tu espalda Alguien recordó de repente en voz alta ¿HMM? ¿Detrás de ti? ¿Qué hay detrás de ti? Cuando pelees, siempre debes prestar atención a tu entorno Esta es la primera y última lección para ti Lu Yu apareció detrás de Brackman Una patada relámpago golpeó a Brackman en la cabeza Su gordo cuerpo era más rápido que la bala de cañón disparada y desapareció de la vista de todos en un abrir y cerrar de ojos Brackman Maldita sea, Lu Yu, bastardo descarado ¿No tienes el orgullo de ser un hombre fuerte? Puedes hacer cosas tan despreciables como ataques furtivos Marco, que vio el descarado ataque furtivo de Lu Yu con sus propios ojos, de repente comenzó a maldecir con los ojos rojos Los hombres fuertes a sus ojos están extremadamente orgullosos Por ejemplo, su padre, Roger y otros nunca abandonarían repentinamente a sus oponentes durante una batalla para atacar furtivamente a alguien que es mucho más débil que ellos El comportamiento de Lu Yu subirtió sus tres puntos de vista y fue tan descarado que tanto los humanos como los dioses se indignaron Por favor, ¿crees que la guerra es solo un juego de casa? Siempre que puedas ganar, no importa qué método uses, es razonable ¿Quién estipula que debe ser contra generales y soldados contra soldados? Me gusta ganarte, barba blanca Piratas Gente común, ¿qué pueden hacerme? Lu Yu puso los ojos en blanco y continuó Además, nunca pensé que fuera una persona fuerte Solo soy un científico que ama la investigación científica Me vuelvo más fuerte solo para estudiar mejor las nuevas criaturas Después de todo, algunas criaturas siempre son difíciles de controlar Entender Demasiado cooperativo R Palabras tan descaradas salieron de la boca de un hombre grande que podría compararse con su padre Marco estaba tan enojado que no supo qué decir ¿Te atreves a mirar a tu alrededor mientras luchas contra Lord Tijer? Eres muy valiente Al ver a Marco distraído durante la batalla Xiao Ji golpeó a Marco en la mejilla con su viejo puño y lo derribó Ejem, maldita sea, Marco, que cayó al suelo, se agarró la mandíbula que casi quedó destrozada por la explosión Sintiéndose cada vez más agraviado HMM, ¿A quién debo elegir a continuación? El que acabo de matar era el capitán de la sexta división El siguiente es el capitán de la séptima división La ha concertado una cita Lu Yu miró alrededor del campo de batalla y rápidamente seleccionó su próximo objetivo Justo cuando estaba a punto de actuar, una enorme sombra negra lo envolvió por detrás Mi querido hijo ha recibido un gran amor de tu parte y, como padre, debe corresponderte Los ojos de barba blanca parecían arder con fuego, y en algún momento corrió detrás de Lu Yu Su aliento era espantosamente frío Maldita sea, ese despreciable bastardo de Marco usó palabras para atraer mi atención y crear oportunidades para su padre Lu Yu no pudo evitar sudar frío cuando se dio cuenta de quién estaba detrás de él Y su cuerpo rápidamente se transformó en elementos y se preparó para escapar ¿Sería malo si quisieras irte antes de devolver el regalo? Barba blanca, que siempre estuvo en guardia contra la fuga de Lu Yu Envolvió su mano derecha con armamenta kit para atrapar a Lu Yu antes de que pudiera convertirse en un elemental Y lo aplastó contra el suelo con una fruta de choque adjunta Lu Yu gimió de dolor cuando su espalda chocó contra el suelo Antes de que pudiera contraatacar, oleadas de fuerza de conmoción se vertieron locamente en su cuerpo ¡Uf! Barba blanca Quiero que mueras Los órganos internos fueron desplazados Lu Yu escupió una bocanada de sangre y gritó con cara feroz ¡Esté el Seadramón! ¡Eres tan rápido para destruirlo! Esté el Seadramón, quien voló para prepararse para el rescate cuando atraparon a Lu Yu Quedó atónito y muy confundido por las palabras y órdenes de Lu Yu Sin embargo, obedeció a su maestro incondicionalmente y aún así hizo lo que dijo Lu Yu La bocina brilló intensamente y las partículas continuaron condensándose Y Luna y estaba a punto de ser incluido en el rango de ataque ¿HMM? Chico, ¿quieres? Barba blanca, que estaba a punto de golpear a Lu Yu con otro puñetazo para matarlo y luego esquivarlo De repente descubrió que no podía levantar el brazo y parecía haber perdido por completo el conocimiento Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, inmediatamente pensó que era culpa de Lu Yu Mirando hacia abajo, efectivamente, este tipo tenía una brillante sonrisa en su rostro Jeje, es realmente difícil engañarte Solo puedes usar a tus hijos idiotas para implementarlo a la perfección Prepárate para disfrutar del camión de rayos de alivio de este el Seadramón El brazo que sostenía la garganta de Lu Yu no tenía sangre Una gota de sangre, mucho más brillante que la sangre normal, cayó sobre el dorso de la mano de Barba Blanca y entró Pronto Barba Blanca descubrió que no podía moverse en absoluto y solo podía seguir sosteniendo a Lu Los movimientos de Yu ¿Tienes curiosidad por saber qué es eso? Es tu viejo conocido, Java de los piratas de Roger Lu Yu se rió muy fuerte, ignorando la mano de Barba Blanca en su garganta y conversó emocionado con Barba Blanca ¿Java? ¿Transformaste el cuerpo de Java en esta apariencia fantasmal? Por supuesto, Barba Blanca conocía a Java y tenía una muy buena impresión del hombre que siempre llevaba gafas de sol y tenía una personalidad amable Había lamentado durante mucho tiempo la noticia de la muerte de Java a manos de Lu Yu en la batalla de Wanokuni Ahora que nos conocemos dime que se ha convertido en una gota de sangre Barba Blanca está aún más disgustado con el comportamiento de Lu Yu Sí, ha completado la evolución perfecta en el sentido de la vida, pero no es lo que más quiero Tú eres la existencia que más quiero Neugate, ¿quieres que te ayude a deshacerte de tu frágil identidad humana? Tú se convertirá en una evolución perfecta que superará a todos, la existencia más fuerte Lu Yu miró a Barba Blanca con ojos ardientes, sujetando su muñeca con fuerza alrededor de su cuello con ambas manos Este sentimiento de desobediencia enfermó mucho a Barba Blanca Si pudiera moverse, tendría que darle un puñetazo a Lu Yu en la cara Sintiendo la energía cada vez más caliente detrás de él, Barba Blanca dijo fríamente Si te incluyes en el rango de ataque a ese extraño dragón en el cielo, ¿no tienes miedo de morir también en la próxima onda de Chokere, Wanzao? Oye, ¿quién sabe? Tal vez incluso quiera morir Tan pronto como terminó de hablar, el cañón de rayos definitivo que condensó la energía máxima surgió del unicornio de Stelsea Dramon Y la enorme onda de choque con llamas abrasadoras ahogó instantáneamente a Lu Yu y Barba Blanca La isla de los hombres pez sufrió una serie de grandes explosiones bajo la onda expansiva Más de un tercio de la tierra quedó reducida a tierra arrasada Y innumerables hombres pez que no habían venido y escapado fueron asesinados Después de la explosión, los piratas de los piratas de Barba Blanca corrieron hacia el centro de la explosión llorando, como si sus padres estuvieran muertos Los cuerpos evolucionados de la casa de la evolución permanecieron en silencio y nos movieron, porque sabían que Lu Yu no estaba muerto Una vez que Lu Yu muriera, los cuerpos evolucionados también morirían automáticamente Un humo espeso surgió del centro de la explosión y llamas de decenas de pies de altura ardían en el suelo Si te acercaras un poco más, la ola de calor te quemaría y sería imposible entrar Loco, loco, ¿cómo se atreve? Marco se arrodilló en el suelo con los ojos apagados, mirando el fuego furioso frente a él y repitiendo la palabra loco Científico loco es el título que Marina le dio a Lu Yu Al principio no lo tomaron en serio, pero ahora comprenden el verdadero significado que se esconde en este título No solo está loco por sus enemigos, sino que también está loco por sí mismo ¿Qué persona normal se atrevería a exponerse a un ataque tan sorprendentemente destructivo por parte de su propia gente de tal manera que ambos murieran juntos? ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿Qué debo hacer con Marco? Papá todavía está ahí Sage sacudió ansiosamente los hombros de Marco y le preguntó cómo solucionarlo Normalmente, en los piratas de Barba Blanca, algunos asuntos se dejan en manos de Marco para que los maneje Barba Blanca Por lo que cuando Barba Blanca está fuera, todos, naturalmente, lo consideran como su única esperanza Te dije que no te preocuparas por la isla de los hombres pez hace mucho tiempo Ahora está bien Papá murió aquí con ese loco Escuardo dijo enojado, y luego apuntó a Wanshue Oeden, quien no había hablado desde la muerte de Inuarashi y Kat Viper Todo es gracias a ustedes, los Sanemengxin, que no pueden defender su ciudad natal Roger está muerto, y ahora es el turno de nuestros piratas de Barba Blanca de tener mala suerte Propongo que lo maten en memoria de mi padre Callarse la boca Marco se puso de pie, pateó a Escuardo al suelo y gritó emocionado ¿Quién dijo que papá está muerto? Papá es el hombre más fuerte del mundo, ¿cómo pudo morir aquí? Viste el ataque hace un momento No sabía que alguien podría sobrevivir a ese tipo de ataque Escuardo, que cayó al suelo, aún levantó el cuello y replicó ¿Puedes decir eso de nuevo? Marco escuchó que Escuardo todavía decía algo para bajarle la moral y estuvo a punto de subir y darle otra patada Afortunadamente, Jocí y Vista lo detuvieron Dejen de discutir, lo que debemos hacer ahora es que papá sea rescatado del incendio Kozuki Oden estaba tristemente detrás del equipo con la cabeza gacha No había tristeza en su rostro por la posibilidad de que Barba Blanca muriera Nadie sabía lo que estaba pensando en su corazón en ese momento BGFD, las cosas importantes lo dejaron una tras otra Incluso Inulán y Kat Viper, quienes habían estado con él por más tiempo y tenían la mejor relación, murieron La clave no fue que murieron en manos del enemigo Luyu, sino porque murió Barba Blanca ¿Resentimiento? Kozuki Oden no lo sabía, solo sintió una sutil sensación de placer en su corazón cuando Barba Blanca fue aniquilada por la onda expansiva Un poco como un sentimiento de venganza Pero su enemigo obviamente debería ser Luyu ¿Por qué no sintió ninguna emoción cuando Luyu fue enterrado en el mar de fuego? Era como si no tuviera nada que ver con él Kozuki Oden estaba molesto Cuando escuchó a Escuardo insultarlo, sintió la necesidad de sacar a Yama y cortarle la cabeza Este impulso estaba fuera de control y ni siquiera él pudo contenerse Oden Oden La voz de Marco en su oído lo devolvió a la realidad Miró a Marco confundido y preguntó ¿Qué pasa? ¿Está fuera el señor Barba Blanca? Papá aún no ha salido, pero creo que estará bien No importa lo que acaba de decir Escuardo Solo dijo eso por desesperación porque papá podría estar en peligro Marco le dio una palmada en el hombro a Oden y lo consoló Está bien Todos somos miembros de la familia de los piratas de Barba Blanca ¿Cómo puedo culparlo? Oden negó con la cabeza y dijo con sinceridad En ese momento, Marco sintió que el viejo Oden había regresado Seguía siendo el Oden que apreciaba a sus amigos y tenía una personalidad alegre Realmente lo había hecho daño antes Oh! Hay oscuridad escondida en los ojos de ese tipo Es interesante Les dará a todos 10 sorpresas en el futuro Detrás de la multitud de los piratas de Barba Blanca Un hombre gordo con un turbante en la cabeza Y al que le faltaban dientes notó algo inusual en Kozuki Oden De hecho, sonrió cuando todos prestaban atención a la situación en el Mar de Fuego Porque siempre creyó que Barba Blanca nunca moriría aquí Y si moría, moriría en el futuro Al otro lado del Mar de Fuego, Rie gritó el nombre de Luyu en el Mar de Fuego Con lágrimas corriendo por su rostro Al ver el último ataque con camión de rayos de Estel se adramón junto con Luyu Todo su corazón se rompió y no podía dejar de llorar No llores, padre, está bien Nuestras vidas están ligadas a padre Si algo sucede, ninguno de nuestros cuerpos evolucionados podrá sobrevivir Uxiao, que estaba molesto por el ruido, solo pudo consolar impotente a Iyori ¿En serio? ¿Es verdad lo que dijiste? Entonces, ¿por qué no ha aparecido todavía el señor Luyu? Más tarde, felizmente agarró las piernas de Uxiao, levantó la cabeza y preguntó Pero todavía había una pequeña duda en sus ojos El poder de ataque de Estel se adramón es tan poderoso que parece un desastre natural ¿Alguien realmente puede resistir tal ataque? ¿Estás mintiendo, verdad? Este es el poder que solo los dioses pueden mostrar Nadie puede sobrevivir al ataque de los dioses Enel, que originalmente pensó que se había convertido en un maestro Se dio cuenta de su insignificancia después de presenciar la batalla de hoy Una persona de su nivel moriría en menos de tres minutos Enel, que ha considerado a Estel se adramón como un dios desde Esquilisland Lo adora cada vez más Aunque Luyu es el padre del dios No cree que pueda bloquear el ataque del dios dragón Roto Golpeó al suelo a Enel, que estaba mostrando piedad Y Uxiao dijo con saña Si le vuelves a dar al señor Tijer una boca de cuervo El señor Tijer te cortará las dos largas orejas y las asará Incluso Enel, Uxiao siente que algo anda mal en su cerebro Habla mal y merece una paliza Y pertenece al tipo de persona que no tiene relaciones sexuales durante tres días Uf, una fuerte corriente de aire estalló repentinamente en el mar de fuego En el fuego furioso, una figura avanzaba a grandes zancadas contra las llamas abrasadoras Viejo padre La figura incomparable de aquí en el mar de fuego definitivamente no era Luyu Marco, que había seguido a Barba Blanca durante muchos años Lo reconoció a primera vista Era su padre más querido Sabía que papá era el más fuerte Ja 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 que casa de evolución El último que salió con vida no fue nuestro papá Así es Comparar a Luyu con papá no es nada ¿No es este un resultado predeterminado? Los piratas de Barba Blanca aplaudieron durante un rato Y muchas personas que admiraban el poder de Barba Blanca lo admiraron aún más Mientras Barba Blanca siga allí, serán el grupo pirata más fuerte Puede sobrevivir así Usted es realmente fuerte, señor Barba Blanca Como era de esperar, sólo la fuerza puede controlarlo todo Kozuki Oden miró la figura en el mar de fuego y murmuró para sí mismo con una voz que sólo él mismo podía escuchar Y luego una expresión de emoción apareció en su rostro El actor ganador del Oscar en su vida anterior tuvo que llamar a Kozuki Oden el más fuerte frente a él La figura salió por completo del mar de fuego Marco y los demás tenían razón El dueño de la primera figura era Barba Blanca Retirada del armamento aquí Hay muchas quemaduras en su alto cuerpo Una esquina de su icónica barba también se quemó y ya no es simétrica Lo más grave es la gran zona de heridas en su espalda No sólo la carne y la sangre están borrosas, sino que también la carne en algunos lugares ha resultado dañada Quemado Papá, ¿estás bien? Marco y los demás se apresuraron a apoyar a Barba Blanca y revisar su cuerpo Estaban tan tristes que casi derramaron lágrimas cuando vieron las heridas en su espalda Gula la la, la hoci es Barba Blanca, ¿cómo pudo pasar algo? La hoci no morirá hasta que sus hijos crezcan Al escuchar el discurso de Aki, los piratas del grupo de piratas de Barba Blanca se emocionaron Y todos gritaron papá en voz alta, lo cual fue molesto Sólo Marco y Hobs y notaron el dolor escondido en los ojos de Barba Blanca, pero no lo dijeron en voz alta Papá era el alma de los piratas de Barba Blanca y no podían hacerles saber que papá estaba gravemente herido O Incluso si no mueres, tu vitalidad es demasiado tenaz, es comparable a la de Shao Kian Antes de que la gente de los piratas de Barba Blanca fuera feliz durante mucho tiempo Las llamas en el centro desaparecieron repentinamente, sin ni siquiera rastro de ardor Como si todo en ese momento fuera la ilusión de todos ¿Luiu? ¿No estás muerto? ¿Qué hiciste exactamente? Marco y los demás inmediatamente se pararon frente a Barba Blanca, mirando solemnemente a Luiu Que estaba sentado perezosamente en las rocas en el centro fumando, y activaron el modo de interrogatorio de la compañía principal La situación es muy extraña Podían sentir que el mar de fuego anterior definitivamente no era una ilusión, y las quemaduras en el cuerpo de su padre eran una prueba Pero Luiu frente a ella no sólo estaba quemada, sino que incluso su ropa estaba bien y su cabello no estaba desordenado Pero en absoluto Parecía particularmente irreal ¿Quién eres? ¿Qué calificaciones tienes para hablar conmigo? Adultos, niños, váyanse Luiu ignoró a Marco y no estaba en el mismo nivel en absoluto R. Marco sintió que lo habían insultado profundamente y todo su cuerpo temblaba de ira Si no hubiera sabido que no era rival para Luiu, se habría apresurado a luchar desesperadamente contra él El poder del tiempo Barba blanca, cuya parte superior del cuerpo estaba desnuda, de repente dijo No sólo dominaste el poder de Tunderfruitt, sino también el poder de Timefruitt Después de que la onda de choque te sumergió, cambiaste tu tiempo al pasado y el entorno circundante también Lo cambió T.S.K., 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 veamos qué es el profesionalismo, neugate De ahora en adelante, si aceptas a tu hijo, deberías ser más fuerte o más inteligente Si no quieres pescado ni camarones podridos, puedes aceptarlos Si no crees que sea vergonzoso, yo sigo pensando que es vergonzoso Después de todo, alguna vez fuimos compañeros, ¿verdad? Luiu, quien activó el estado de burla, regañó a todos los piratas de Barba Blanca con una palabra Todos lo miraron con ojos asesinos, pero nadie se atrevió a refutarlo Sin mencionar que posee elogía a Tunderfruitt, también está la Timefruitt más misteriosa, Luiu es un completo error Señor Luiu Ryouu, que lloraba detrás de él, vio aparecer a Luiu, corrió y se arrojó en sus brazos Dijo con lágrimas en los ojos Es genial que estés bien Ryori está muerta de preocupación Y por favor dame flores 0 Y sintiendo la fricción entre su pecho y su pequeña cabeza, Luiu miró a Kozukioden con una expresión extraña Pero su hija estaba preocupada y lloraba mientras abrazaba a su enemigo Kozukioden debe estar de un humor complicado Cuando miró a Kozukioden, descubrió que en realidad lo estaba mirando con una expresión siniestra Pero no notó a Iyori en sus brazos, lo que hizo que Luiu se sintiera un poco extraño Levantando la cabeza de ella enterrada en sus brazos, Luiu le sostuvo la barbilla y la miró atentamente por un momento Con su expresión tímida antes de decir sin palabras No es de extrañar, resulta que no se parecen en nada ¿Por qué no pueden? ¿La reconozco? Kozukioden nunca conoció a su hija Todavía estaba en el barco de Roger cuando nació Kozuki, por lo que está bien no conocer a Iyori Luiu, el fruto de tu tiempo debería ser la habilidad del tiempo ¿Cómo está ella? Kozukioden se levantó y preguntó Es solo que no parecía tan emocionado y no cuestionó a Luiu en voz alta Era simplemente una pregunta normal Mirando a Kozukioden con curiosidad, Luiu descubrió que Kozukioden había cambiado en este momento No podía distinguir los cambios específicos No quería engañarlo, así que le dijo la verdad directamente No te preocupes, tu esposa vive bien Es solo que yo estaba muy interesado en su fruta del diablo, así que la saqué y la usé yo mismo Así que todavía puedes encontrar una oportunidad de matarme y recuperarla, yo de, gracias Kozukioden todavía estaba vivo cuando escuchó que Kozukioden dijo una palabra que ni siquiera Luiu podía creer De hecho, le dio las gracias a Luiu, ¿qué diablos? ¿Alguna vez les dices gracias a tus enemigos? Este tipo está tan estimulado que se volvió loco Frunciendo el ceño, miró a Kozukioden a los ojos Las pupilas negras estaban tranquilas, pero Luiu encontró algo más en las profundidades Levantó una sonrisa maliciosa y murmuró Interesante, echemos un vistazo al grupo pirata Con la aparición de dos arribistas, el destino de Neugate será bastante duro Oye, Neugate, ¿quieres comenzar la segunda ronda? Pero si continúas peleando, tus hijos idiotas morirán mucho Le indicó a Iyori que diera un paso atrás Luiu, quien arrojó su cigarrillo, se metió el bolsillo en el bolsillo y se enfrentó a Barba Blanca, esperando su decisión Niño, ¿te vas a rendir? Entonces saca a la OCI de la Isla de los Hombres Peces Aunque resultó gravemente herido, Barba Blanca mantuvo la calma Hizo a un lado a Marco y a otros que lo estaban bloqueando y se enfrentó a Luiu Su mano que sostenía la najinata se apretó y miró a Luiu con ojos fríos que contenían intenciones asesinas Su hijo Brahman que fue atacado por Luiu y todavía no sabía si estaba vivo o muerto Como su padre, ¿cómo podría irse sin vengarse? ¿Rendirse? Luiu se burló, un rayo brotó de sus manos y dijo ¿El fuego encogió tu cerebro? Sansan no te tenía miedo en tu apogeo, y mucho menos a ti, que ahora estás herido Si no valoras la oportunidad que se te ha dado, entonces no me culpes Todos los cuerpos evolucionados de la Casa de la Evolución se reunieron detrás de Luiu Una fuerte aura maligna surgió de sus cuerpos y todos miraron a los piratas de Barba Blanca con ojos feroces ¿Asterisco? Marco miró preocupado a Barba Blanca No recomendó continuar la pelea El cuerpo evolucionado en sí era más fuerte que los piratas de Barba Blanca Ahora, mientras Luiu continúe sosteniendo al herido Barba Blanca, a medida que pase el tiempo, tendrán muchas posibilidades Será destruido por el grupo El obstinado Barba Blanca obviamente no elegiría retirarse incluso si su hijo estuviera muerto Por lo que movió sus pasos para adoptar una postura de lucha Justo cuando los dos bandos estaban a punto de pelear El rey Neptuno de la Isla de los Hombres Pez de repente corrió al medio del duelo con emoción y gritó Dejen de pelear, todo es mi culpa La Isla de los Hombres Pez está dispuesta a rendirse a la Casa de Evolución Después de llorar tristemente, Neptuno miró la ruinosa Isla de los Hombres Pez y tomó su decisión No podía simplemente ver cómo se destruyeba la Isla de los Hombres Pez Si las dos partes continuaran usando este lugar como campo de batalla, la Isla de los Hombres Pez sería destruida Realmente se ha ido Después de mucha deliberación, sólo pudo optar por sentir lástima por los piratas de Barba Blanca y rendirse primero Después de todo, era relativamente fácil hablar con Barba Blanca en comparación con Luyu ¿Sabes lo que vas a decir? Empezamos una guerra con ese lunático Luyu por tu culpa, la Isla de los Hombres Pez Y ahora sales y dices que quieres rendirte ¿Crees que nosotros, los piratas de Barba Blanca? ¿Perdido? Marco lo regañó enojado, con un aire indescriptible en su tono Ya no quería pelear con la casa de la evolución, pero no de esta manera La rendición precipitada de Neptune equivalió a poner a los piratas de Barba Blanca en el asiento del perdedor Lo cual era inaceptable para su arrogancia Incluso el propio Barba Blanca frunció levemente el ceño y miró a su buen amigo Lo siento por todos en los piratas de Barba Blanca, realmente no podemos continuar la lucha La Isla de los Hombres Pez ya no puede soportar la fuerza de ustedes dos Como rey de la Isla de los Hombres Pez, no puedo ver cómo se destruye Con lágrimas aún brotando de las comisuras de sus ojos, Nick continuó haciendo movimientos inesperados De hecho, se inclinó profundamente hacia Barba Blanca Esto impidió que Marco, que quería seguir regañando, se detuviera El rey del país miembro del gobierno mundial puede disculparse ante un grupo de piratas con la más alta cortesía Se puede ver lo triste que está Neptuno en su corazón Abandonó la vida del rey por la Isla de los Hombres Pez y las pocas personas que quedaban Dignidad ¿Quieres rendirte? ¿Crees que el espejo roto puede restaurarse a su estado original? El destino de la Isla de los Hombres Pez ha estado condenado desde el momento en que te confabulaste con ese bastardo de Barba Blanca Lu Yu puso una sonrisa cruel en sus labios y dijo La casa de la evolución no aceptará la rendición Destruiré la Isla de los Hombres Pez Te dejaré morir con culpa y dolor y me convertiré en el mayor pecador en la historia de la Isla de los Hombres Pez Las palabras de Lu Yu recorrieron los corazones de Neptuno y otros hombres pez como una helada de luna invernal Congelando la sangre en sus cuerpos y emociones de miedo y desesperación se extendieron por sus corazones Mi señor, por favor déjenos ir En la Isla de los Hombres Pez, estamos dispuestos a cumplir con todas sus condiciones La princesa Otoime, que acababa de despertar del coma, escuchó el discurso de Lu Yu y nadó apresuradamente hacia Nicton con su vientre embarazado y le suplicó a Lu Yu Cuando Lu Yu vio a la princesa Otoime embarazada, no pudo evitar mirar su vientre y le hizo una pregunta incomprensible ¿Cuántos hijos has dado a luz? Tres, tres, señor, ¿tiene alguna pregunta? La desconcertada princesa Otoime y el nervioso Kaidm Tres, eso significa que el niño en mi vientre ahora es Shiraoshi Bajando la cabeza y murmurando para sí mismo, Lu Yu rechazó severamente a la princesa Otoime ante sus ojos suplicantes No tienes condiciones para impresionarme La Isla de los Hombres Peces seguirá siendo destruida Lu Yu, ¿tú, eh? El ministro Zuo, que saltaba desde la distancia, quería regañar a Lu Yu antes de que pudiera terminar sus palabras Pero Lu Yu voló y lo atrapó en su mano Escuché del león loco que eres el más feliz al negociar Así que estoy muy infeliz El rayo de su mano derecha estranguló directamente la boca del ministro Zuo El rayo instantáneamente le rompió la lengua y su mandíbula inferior explotó Parecía que nunca más podría hablar en esta vida No te preocupes, no te dejaré morir por el momento El león loco todavía quiere tener una buena comunicación contigo Echó al ministro Zuo detrás casualmente, y varios cuerpos evolucionados inmediatamente dieron un paso adelante para atarlo fuertemente El león loco al que le habían inyectado esencia vital miró al ministro Zuo que cayó frente a él y sus ojos de repente se iluminaron Lu Yu atrapó al ministro Zuo y completó una serie de acciones en un abrir y cerrar de ojos Y pronto regresó a su posición original Entonces Neptuno, ¿estás listo para pagar el precio de traicionarme en 1, 3? Barbablanca rara vez hablaba La rendición fue decisión del propio Neptuno Su grupo de piratas de Barbablanca ya había sido engañado Así que ¿por qué molestarse en entrometerse en sus propios asuntos? Maestro Lu Yu, todas las razones son sólo mi responsabilidad Así que estoy dispuesto a usar mi propia vida para expiar mis pecados Por favor, dale a The Fishman Island 10 oportunidades más Neptuno se dio la vuelta y se inclinó hacia Lu Yu, bajando su postura a un nivel extremadamente bajo Apuesta 13, la princesa Otto y me quería detenerlo, pero Neptuno la interrumpió Esta es la única forma de salvar la isla de los hombres pez No necesitas persuadirme más Entonces puedes morir ahora Neptuno no lo conmovió Quien sacrificó su vida por la justicia Chen Yud hizo las palabras en broma Mientras yo muera, ¿estás dispuesto a dejar ir la isla de los hombres pez, verdad? Parecía que ya estaba preparado para la crueldad de Lu Yu Con respecto a la solicitud de Lu Yu de morir rápidamente Neptuno no sintió ninguna emoción en su corazón Su rostro estaba extremadamente tranquilo y solo esperaba que Lu Yu recordara su promesa Ah, por favor date prisa, no te suicides Lu Yu bostezó y agitó la mano para instar Veo Neptuno respiró hondo y miró al niño en el vientre de la princesa Otto y me con ojos suaves Otto y me, por favor cuida bien de nuestro niño y deja que Shark Star y los demás se hagan cargo de la isla de los hombres pez como el próximo rey La isla de los hombres pez fue reconstruido Soy un pecador de la isla de los hombres peces Ahora solo puedo usar mi vida para lavar mis pecados a cambio de la supervivencia de la isla de los hombres peces Su majestad La princesa Otto y me abrazó la gran barriga de Neptuno con dolor y lloró mucho Empujando suavemente a la princesa Otto y me, dieciséis Neptuno sacó el cuchillo real afilado que llevaba consigo y les gritó a los hombres peces restantes de la isla de los hombres peces Hoy Aunque este rey está muerto, todavía está, el rey de isla de los hombres peces Maricón El cuchillo afilado de oro salpicado de diamantes apuntaba al corazón y lo apuñalaba La sangre salía a chorros El rostro de Neptuno mostró una expresión de alivio y su gordo cuerpo se derrumbó Su majestad La princesa Otto y me lloró aún más fuerte Acababa de despertar del coma y no pudo soportar el golpe y se desmayó nuevamente, dejando a la gente sin palabras Los pescadores de los alrededores se taparon la boca y se ahogaron Cuando Neptuno era rey, se preocupaba mucho por la gente de la isla de los hombres pez Mucha gente se sintió triste por él por su muerte Maldita sea, pensé que ibas a decir que eras el señor supremo de Western Chu Lu Yu regresó aturdido y se quejó en voz baja Caminando hacia Neptuno, que aún no había muerto por completo, Lu Yu dijo con una sonrisa Oye, ¿por qué crees que estás haciendo esto? Podrías haber sido tu rey, pero tienes que ser inteligente y luchar contra mí, pensando que tienes a New Guy ¿Ese tipo puede cubrirte? Prométeme liberar, la isla del Gyojin, con sangre desbordando de su boca Neptuno extendió su mano débilmente para agarrar la ropa de Lu Yu, pero ni siquiera pudo hacer esto mientras su vida seguía pasando No te prometí que dejarías ir la isla de los hombres peces Lu Yu mostró una sonrisa solemne frente a Neptuno que estaba a punto de morir Hiciste todo por tu cuenta No estuve de acuerdo Tienes que ser honesto cuando salgas Si digo que te destruiré, lo haré Destruirte La isla de los hombres pez ¿Quieres que sea una persona deshonesta? Tienes una mente viciosa Bajo la mirada muy abierta de Neptuno, Lu Yu levantó su mano derecha Atrapa a todos los seres vivos en la isla de los hombres peces y tráelos de regreso a Wanokuni Cuando te vayas, le daré a la isla de los hombres peces una oportunidad definitiva El cañón de rayos será enterrado con Neptuno, y no hay necesidad de que la isla de los hombres peces exista en este mundo Los cuerpos evolucionados recibieron la orden de Lu Yu y se dispersaron en busca de seres vivos Incluso recogieron y se llevaron una caracola, sin dejar realmente ningún pasto creciendo por donde pasaban R. Neptuno, que ya estaba a punto de morir, tenía los globos oculares fuera de las órbitas Escupió una gran bocanada de sangre y luego murió Sin embargo, sus ojos todavía miraban a Lu Yu llenos de resentimiento Oh, soy una persona tan amable, así que usaré la cremación en mi ciudad natal para que tu cuerpo descanse en paz Un arma de trueno apareció en la mano de Lu Yu y golpeó el cuerpo de Neptuno a quemarropa Acompañado por el crujido de las descargas eléctricas, el cuerpo de Neptuno se convirtió instantáneamente en un montón de carbón La brisa pasó y las cenizas negras se esparcieron con el viento y rápidamente desaparecieron por completo La electricidad y el fuego son similares Se puede integrar con mi isla favorita, la isla de los hombres pez Ese bastardo de Neptuno probablemente me lo agradecerá Las comisuras de las bocas de los piratas de barba blanca seguían temblando cuando escucharon las palabras de Lu Yu He visto gente desvergonzada, pero nunca he visto a nadie tan desvergonzado como Lu Yu Está bien incumplir su palabra, esparcir las cenizas de los cadáveres de otras personas y decirle descaradamente que otros se lo agradecerán Nunca he visto a una persona así en mi vida Papá, ¿qué debemos hacer? Neptuno está muerto y la isla de los hombres pez también será destruida después de que se vaya a la casa de la evolución ¿Todavía queremos quedarnos aquí? Marco levantó la vista y preguntó ¿No quiere quedarse aquí y luchar contra ese lunático Lu Yu? ¿Quién sabe qué cosas inesperadas hará? No tiene ningún sentido de ser un hombre fuerte y no tiene ningún resultado final en sus acciones Pelear con él es demasiado agotador Los otros piratas también miraron y, aunque no hablaron, barba blanca aún se dio cuenta de que querían irse Las acciones de Lu Yu dejaron algunas sombras sobre ellos y nadie estaba dispuesto a luchar contra él nuevamente Brackman, él, papá Brackman no está muerto Justo cuando barba blanca dudaba, varios piratas que habían ido a buscar el cuerpo de Brackman Arrastraron el enorme cuerpo de Brackman y gritaron en esa dirección ¿No muerto? Tan pronto como Marco escuchó esto, inmediatamente voló 010 revisó el corazón de Brackman, cuya cabeza estaba ligeramente deformada y manchada con bloodline Efectivamente, todavía podía sentir el leve sonido de los golpes e inmediatamente gritó con entusiasmo Papá Realmente no está sucediendo Murió, pero sufrió una lesión grave en la cabeza y debe recibir tratamiento de inmediato No, ese tipo es tan testarudo Si puede sobrevivir a la patada de Lu Yu, me gustaría llamarlo el rey de Adiron Uuuu, genial, el capitán todavía es muy fuerte, sabía que no perdería los estribos fácilmente Los piratas de barba blanca vitorearon y el ceño de barba blanca se relajó Dado que su hijo aún puede salvarse, déjelo oír a Lu Yu por el momento Comparado con la venganza, su hijo es obviamente más importante Gula la latil de Lu Yu, chico, te dejaré ir hoy, pero no será fácil la próxima vez que nos veamos, ¿eh? Antes de que barba blanca terminara de hablar, de repente levantó la cabeza y miró hacia la intersección de la isla de los hombres pez Había varias auras poderosas que venían en esa dirección Lu Yu también miró hacia la intersección y sintió una atmósfera familiar Lu Yu parecía saber quién vendría y no pudo evitar preguntarse ¿Por qué vino al pescador, zumbido? Antes de que alguien llegara, el aquí del conquistador superior barrió toda la isla de los hombres pez Los piratas más débiles del grupo pirata de barba blanca pusieron los ojos en blanco y cayeron al suelo en el segundo siguiente Bufido Naturalmente, barba blanca, que no quería ver cómo intimidaban a sus hijos, también estalló con el aquí de Conqueror El impulso de los dos hombres fuertes chocó y el espacio comenzó a distorsionarse Jijajajaja, neugate, eres tú La hoci también dijo que cuando un hombre fuerte con el aquí del conquistador apareció en la isla de los hombres peces ¿Qué estabas haciendo en la isla de los hombres peces? Con sólo escuchar la risa extremadamente arrogante, la identidad del visitante ya estaba clara Era el león dorado Shiki que acababa de escapar de la prisión de Impelton no hace mucho ¿Eh? Lu Yu también está aquí En el enorme barco volador, Golden Lion Shiki acababa de terminar de saludar a barba blanca cuando de repente vio a Lu Yu no muy lejos, lo que lo sorprendió Al mirar la escena en The Fishman Island y las heridas en el cuerpo de barba blanca, pensé que los dos no habrían tenido una pelea antes de que él llegara León dorado Shiki, a lo of Red Valerie Redfield, Capitán John, o Choku Al mirar las figuras familiares que estaban junto a Shiki, Lu Yu se sorprendió un poco y no pudo entender por qué estos grandes expertos se reunieron alrededor de Shiki Si son un grupo, entonces Golden Lion puede convertirse repentinamente en el grupo pirata más fuerte, superando a Witte Beard y Evolution House Interesante, hoy es un día de fiesta para la ex tripulación de Rocks Pirate ¿Por qué están todos aquí en The Fishman Island? Redfield en el barco volador miró a Lu Yu, Barba Blanca y otros, mostrando una sonrisa juguetona Aparte de él, Shiki, Barba Blanca, Lu Yu, John, o Choku y Ushiao son todos ex miembros de la tripulación de Rocks Pirate Después de la disolución de Rocks Pirate hace más de 10 años, esta es la primera vez en la historia que más de unas pocas personas se reúnen Pero parecía que todos se miraban con disgusto y parecían demasiado vagos para prestarse atención Shiki, en realidad es capaste de Impelton, pero el precio no es realmente pequeño Dijo Barba Blanca en broma cuando vio las piernas de Shiki convertidas en dos famosas espadas Eh, mientras puedas escapar, renunciar a tus piernas es un buen negocio en opinión de la OCI Shiki resopló con frialdad, miró las heridas de Barba Blanca y luego se rió y dijo Jijajajaja, mirándote, debes haber peleado con Lu Yu no hace mucho, realmente te estás volviendo cada vez más inútil Incluso Lu Yu puedo empujarte? A este punto Cuando estaba en Rocks Pirate, el poder de combate de Barba Blanca solo era superado por el Capitán Rocks Pero ahora ni siquiera puede derrotar a Lu Yu, lo que realmente lo decepciona Oh! Shiki, parece que soy débil para ti ¿Quieres venir y probarlo tú mismo? El arco eléctrico de Tunder Fruit estaba envuelto alrededor de su cuerpo Y Lu Yu miró a Shiki con una mirada muy cruel Este cabrón no sabe cuánto pesa si tiene un timón metido en la cabeza ¿Cómo puede tener el coraje de menospreciarlo? ¿Fruta del trueno de logía? Los ojos de Shiki se entrecerraron, como si supiera por qué Barba Blanca parecía tan avergonzado Fue encarcelado en Impelton poco después del arresto de Roger También estuvo ocupado haciendo crecer su grupo de piratas voladores antes No había visto las noticias de la batalla naval de Wanokuni entre Roger y Lu Yu, por lo que no sabía lo que Lu Yu había dominado El poder de Tunder Fruit Si quieres pelear, pelearé contigo más tarde La Oci vino hoy solo para reclutar a los hombres pez de la isla de los hombres pez para formar un ejército ¿Quién puede decirme qué está pasando ahora? Ya no conversaba con Lu Yu, Shiki dirigió su atención a la devastada isla de los hombres peces y preguntó de muy mal humor Viniendo hasta el final para ver esta escena, ¿cómo podría reclutar pescadores? Barba Blanca ignoró a Shiki y ordenó al médico del barco que tratara a Blackman y estabilizara su lesión Lu Yu extendió las manos y dijo impotente Lo siento, me temo que tus expectativas se verán decepcionadas La isla de los hombres peces me ofendió, así que la destruí Si los pierdes, será mejor que busques otras razas para formar un ejército ¿La isla de los hombres pez ha desaparecido? Después de escuchar la explicación de Lu Yu, Shiki frunció profundamente el ceño Vino aquí porque valoraba el físico del Yohin, que era diez veces más fuerte que el de los seres humanos ¿Cómo podría ser posible ahora que Lu Yu lo dejara irse con sólo una palabra? ¿Entonces quieres que la Oci haga este viaje en vano? ¿De lo contrario? ¿Qué puedes hacerme? ¿Crees que si reclutas a algunos hombres fuertes de la vieja era, serás invencible o qué? ¿Necesitas que te haga reconocer la realidad? Estaré encantado de ayudarte En cuanto a la amenaza a Shiki, Lu Yu no lo malcriará Incluso si hay muchas personas fuertes a su alrededor, la casa de la evolución no es vegetariana En el peor de los casos, intentaría exponer la identidad de Kaido y luchar contra el león dorado para enseñarle a no ser demasiado arrogante Punto dado que The Fishman Island desapareció por tu culpa y ese tipo de neugate, entonces depende de ti compensar a la Oci Shiki, que flotó desde la aeronave, miró a Lu Yu y Barba Blanca, y se acercó a ellos al mismo tiempo Venid y conviértete en mis subordinados Forma el grupo pirata más fuerte que pueda superar a Rox Pirate, y no habrá nadie En este mundo Él será nuestro oponente, gobernaremos el mundo juntos Jijajajaja, la repentina operación de Shiki sorprendió tanto a Lu Yu como a Barba Blanca, y les llevó mucho tiempo confirmar lo que dijo Deja de soñar Shiki, la Oci no está interesado en tus ambiciones en absoluto, Kian Liao Además, ¿crees que estás calificado para ser el capitán de la Oci? Barba Blanca rechazó sin piedad el reclutamiento de Shiki En su generación, solo ha llamado a Rox su capitán Incluso Roger, el rey pirata, no se atrevería a decir que se convertiría en su subordinado ¿Shiki por qué? La cara de Golden Lion Shiki era fea Miró a Barba Blanca con incertidumbre durante un rato y luego se volvió hacia Lu Yu ¿Y tú, Lu Yu, quieres rechazar la solicitud de la Oci como lo hizo Neugate? Por supuesto, no creo que nadie en este mundo pueda ser mi capitán Dijo Lu Yu a la ligera Justo cuando Shiki estaba considerando si usar la fuerza para obligarlos a los dos a someterse Lu Yu hizo algo que interesó a Shiki Es imposible convertirme en tu subordinado, no en esta vida Pero si cooperamos, estaré algo interesado ¿Cooperar? Shiki miró a Lu Yu dubitativo, esperando sus siguientes palabras Cuando Barba Blanca escuchó a Lu Yu decir la palabra cooperación, miró a Shiki con lástima Todos los que habían cooperado con Lu Yu hasta ahora parecían tener un mal final Los piratas de las bestias de Kaido fueron completamente aniquilados Y la isla de los hombres pez de Neptuno también se enfrentaba a la destrucción Aunque hubo otros factores involucrados, lo que no se puede ignorar es la personalidad de Lu Yu Cuando trabajes con él, debes tener cuidado en todo momento de ser mordido por él Un bocado Recuérdele a Shiki que Barba Blanca, naturalmente, no haría esto Por el contrario, esperaba con ansias el día en que Lu Yu engañara a Shiki Por lo que Barba Blanca decidió permanecer en silencio Es cooperación Todos somos piratas ¿Por qué deberíamos matarnos unos a otros y dejar que la marina y el gobierno mundial se aprovechen? Deberían ser enemigos de los piratas desde el principio Así que necesitamos unirnos Bajo la mirada confusa de Shiki, Lu Yu hizo lo que quería decir Aunque Lu Yu nunca se consideró un pirata de principio a fin En este caso es mejor ubicarse con Shiki y los demás Lo que parecería más convincente ¿Y luego qué? ¿Qué quieres decir? Shiki sintió que lo que dijo Lu Yu tenía sentido Pero todavía no entendía que quería expresar específicamente El significado es muy simple Lu Yu continuó confundido ¿Quieres dominar el mundo 653, verdad? Los piratas no son tus enemigos Al contrario, se convertirán en tu ayuda Tus enemigos en el camino hacia la dominación siempre serán el gobierno mundial y la marina Si si no tratas con ellos, tus sueños no se harán realidad Por lo tanto, debemos unirnos para consumir continuamente su poder Cuando se alcance un punto de equilibrio entre los dos Será el momento de contraatacar al gobierno mundial En ese momento, ¿no sería genial para los propios piratas decidir quién será el nuevo gobernante del mundo? No tienes confianza en ti mismo, Shiki ¿Cómo podría ser posible? Si se desarrolla como usted dice Lao Tse definitivamente gobernará el mundo al final Pensando cuidadosamente en las palabras de Lu Yu en su mente Shiki sintió cada vez más que tenían sentido Los piratas no deberían luchar entre ellos Si no unirse para luchar contra el gobierno mundial Pero la Ozi necesita un ejército fuerte La isla de los hombres pez fue destruida por ti ¿No deberías compensar a la Ozi? Shiki no se sintió completamente tentado por el plano del cielo dibujado por Lu Yu y perdió la cabeza Sin un ejército fuerte, él solo no podría luchar contra el gobierno mundial Oye, no te preocupes, sé que hay una raza similar a los hombres pez También tiene un poder mucho más allá del de los humanos Puede que sea incluso más fuerte que los hombres pez Un plan para usar a Shiki se desarrolló en la mente de Lu Yu Podía conseguir lo que quería sin ningún esfuerzo y Shiki también podía probar el poder oculto del gobierno mundial ¿Por qué no? Rogue Island, así es, la tribu peletera que vive en la isla Zuowuxian Nace con una actitud física que es varias veces mayor que la de los humanos Como ejército, no se quedan atrás de los hombres pez Al darse cuenta de que los ojos de Shiki habían cambiado, Lu Yu le añadió fuego Como tu compañero, haré todo lo posible para ayudarte a aumentar tu poder ¿Quieres hombres pez, verdad? No te preocupes, los utilizaré El cuerpo ha evolucionado hasta convertirse en un poderoso soldado Y se te ha entregado para que puedas consumir fácilmente al gobierno mundial No solo brillaron los ojos de Golden Lion, Jon y Ochoku también mostraron expresiones emocionadas Solo Redfield y Barba Blanca siempre sintieron que algo andaba mal Las cosas que Lu Yu describió son realmente muy buenas Y no escatimó esfuerzos para ayudar a Shiki con sugerencias y proporcionar tropas Pero siempre sintió que tenía otros propósitos Como si estuviera hechizando a Shouhi y convirtiéndose en el enemigo del gobierno mundial Además, utilizar el poder de los piratas para luchar contra el gobierno mundial Como se mencionó al principio no es realista La mayoría de los piratas son rebeldes y es imposible unir a todos los piratas Roger, el rey pirata original, podría tener la oportunidad de movilizar a todos los piratas para responder Pero Shiki Bin, BGDJ, obviamente se sintió conmovido por la dedicación desinteresada de Lu Yu Cuanto más miraba a Lu Yu, más le gustaba A este socio no le pasaba nada Jijajajaja, Lu Yu, de hecho eres mucho más confiable que ese tipo de barba blanca Tendremos una relación de cooperación a partir de hoy Lu Yu extendió su mano y se la estrechó a Shiki, con una sonrisa en sus labios Primero resolvamos el gobierno mundial y la marina Y luego decidamos a quién pertenece el mundo A los ojos de los forasteros, la relación entre los dos se convirtió instantáneamente en una buena relación entre dos hermanos A diferencia de los enemigos que antes estaban casi listos para atacar ¿Qué hay de ti, barba blanca? En lugar de ser el subordinado de la Ozi, ¿quieres cooperar como Lu Yu? Después de resolver el lado de Lu Yu, Shiki ahora está lleno de confianza en sí mismo y su objetivo vuelve a ser barba blanca Si todavía no le da cara, sólo puede usar la fuerza para obligar a barba blanca a someterse Te dije que la Ozi no está interesado en tus ambiciones en absoluto Ahora apártate La Ozi todavía necesita llevar a su hijo a ver a un médico La lesión de Blackman le obligó a buscar un mejor médico No hubo tiempo para demorarse en The Fishman Island, por lo que barba blanca nos molestó en hablar con Shiki Son quería abandonar The Fishman Island lo antes posible Si no está de acuerdo, me temo que no podrá irse hoy El barco volador cayó y una gran cantidad de piratas salieron corriendo con armas y se pararon detrás de Shiki Redfield, John y otros también estuvieron junto a Shiki para enfrentarse a los piratas de barba blanca Padre, a excepción de algunos hombres pez que huyeron hace mucho tiempo después de recibir la noticia Todas las criaturas en la isla de los hombres pez han sido capturadas sin dejar ninguna atrás Uxiao, quien regresó de completar su misión, vino al Uyu para informar Detrás de él estaban los pocos miles de pescadores y sirenas que quedaban en toda la isla de los hombres pez Todos fueron empacados y llevados al Estelce a Dramón La misión está completa y es hora de que nos vayamos Las cosas casi estaban hechas Luyu no estaba interesado en lidiar con barba blanca con Golden Lion Por lo que se subió a Estelce a Dramón y le dijo a Golden Lion Shiki, tengo que regresar y ayudarte a completar el experimento de evolución del hombre pez Pero no lo hago No tengo tiempo Me he retrasado aquí contigo, ¿puedes encargarte tú mismo? Jijajaja, no te preocupes, ese bastardo de barba blanca aceptará cooperar hoy o morirá aquí con su hijo El león dorado agitó la mano y no miró hacia atrás Una nueva ronda de combates estaba a punto de comenzar nuevamente en la ruinosa isla de los hombres pez Pero esto no tiene nada que ver con Luyu Dejó la isla de los hombres peces directamente después de saludar al león dorado Wanokuni, la capital de las flores En el pasado, los samuráis que a menudo aparecían en las calles con espadas en la cintura Han desaparecido gradualmente desde que Luyu tomó el control de Wanokuni No se ve ningún joven y todas las personas que caminan por la calle son personas mayores Niños y mujeres A los jóvenes les confiscaron las armas y los enviaron a Rabbit Bowl para extraer mineral de piedra marina No pudieron regresar a la ciudad de las flores durante su vida Las mujeres y los niños ya han empezado a olvidar el Wanokuni de la era Kozuki Sukiyaki por culpa del tiempo Y ahora disfrutan de todo No hubo intrusiones de piratas externos ni disputas entre samuráis Todo aquí era tan hermoso y comencé a admirar y respetar a Luyu desde el fondo de mi corazón Mira, Luyu Tian Ren ha vuelto Incluso si lo he visto más de una vez Todavía tengo que decir que el señor Luyu montando un dragón volador es realmente genial ¿Por qué el maestro Luyu trajo otro grupo de Murlocks? ¿No trajo mil Murlocks la última vez? Desde que este el Seadramon apareció en el cielo sobre Wanokuni La ciudad de las flores se ha sumergido en vítores Gritando constantemente el nombre de Luyu Lo que muestra el estado de Luyu en los corazones de este grupo de personas Esto es algo en lo que el propio Luyu nunca pensó Solo se puede decir que es un problema común que los débiles se rindan ante los fuertes en un mundo como el de los piratas donde se respeta la fuerza Haciendo caso omiso de la multitud que lo vitoreaba Lu regresó directamente con el vicedecano de su instituto de investigación Maestro, ha vuelto ¿Por qué no trajo a sus subordinados esta vez? Sus subordinados también pueden servir al maestro Afuera de la entrada del instituto de investigación Fulusho inmediatamente se arrodilló en el suelo y dijo halagadoramente después de ver a Luyu Junto a él están Rouge, que sostiene al niño, y Stussy, que se ha convertido en su propia doncella La destrucción de la isla de los hombres peces es solo una decisión temporal Se te permitirá seguirla la próxima vez que haya una guerra Luyu respondió casualmente y caminó hacia Rouge Miró al bebé Aze y le preguntó ¿Cómo está su salud? Muy, muy bien El médico dijo que Aze goza de buena salud Rouge todavía estaba un poco asustada al enfrentarse a Luyu Abrazó a Aze con fuerza y dijo tímidamente Aunque Luyu los trataba bien y vivía en un lugar cómodo Rouge recordó que el hombre frente a él dijo que quería entrenar a Aze como su subordinado Por lo que Rouge todavía desconfiaba mucho de Luyu Es inútil que te escondas Después de notar el pequeño movimiento de Rouge, Luyu hijo sin piedad El destino de Aze ha sido determinado desde el momento en que nació De lo contrario, ¿por qué crees que envía a alguien para que te lleve a Wanokuni? No importa cómo lo detengas, el resultado será no cambiará Rouge, una mujercita todavía puede resistirse en Wanokuni Cuando Aze crezca unos años, Luyu comenzará a conseguirle un maestro que le enseñe específicamente Continuará lavándole el cerebro durante sus estudios e imprimirá la imagen de Luyu en su joven mente Como la Iyori original Dejando a Rouge con una expresión amarga en su rostro, Luyu fue a su exclusivo lugar de baño para relajarse Incluso él se sentiría cansado de viajar y luchar continuamente El agua tibia empapó el cuerpo Luyu cerró los ojos y disfrutó del servicio de la belleza y la sirena de Wanokuni Sin mencionar que el sentimiento que las sirenas y los humanos le traen a Luyu sigue siendo algo diferente Lo único que tienen en común es la comodidad ¿Alguna noticia del mar recientemente? Luyu, que estaba acostado en el borde de la bañera, preguntó con los ojos cerrados Durante este tiempo, estuvo ocupado buscando Silveraxe y resolviendo el problema de la isla de los hombres peces Luyu ni siquiera tuvo tiempo de leer el periódico Básicamente, dependía de los periódicos para obtener información Y pensó si debería construir una agencia de inteligencia exclusiva para la casa de la evolución Y usar pequeños cuerpos evolutivos voladores para extenderse por todo el mundo y monitorear todo Por ejemplo, se pueden utilizar pájaros, moscas, mosquitos, etc. Son pequeños y no se notarán fácilmente Después de todo, nadie notará los pequeños errores Aparte de la fuga del león dorado de Impelitón Lo más reciente que sucedió en el mar es probablemente la clasificación de los cuatro emperadores Stussy, que estaba masajeando los hombros de Luyu con sus suaves manos, respondió sonrojándose ¿Oye, cuatro emperadores? Este mundo solo necesita un emperador ¿Cómo son los cuatro y quiénes son? Bueno, la gente en el mar, según su fuerza y el tamaño del territorio Las cuatro fuerzas principales finalmente clasificadas por Morgan son Piratas de Barba Blanca, Casa de la Evolución Piratas voladores y ladrones del mar de Big Mom Stussy, que siempre presta atención a la información de los periódicos Rápidamente le contó a Luyu las últimas clasificaciones sin pensar demasiado ¿Qué? ¿Dónde está caído? ¿No son los cuatro emperadores? Luyu abrió los ojos y se levantó de repente Todas las cosas indescriptibles detrás de su fuerte cuerpo quedaron expuestas a los ojos de las mujeres en la casa de baños Todos estaban confundidos y tenían la boca seca Según los comentarios de Morgan en el periódico, aunque caído tiene fuerza imperial Todos los piratas bestias de caído fueron aniquilados en una batalla con su maestro Y el territorio era demasiado pequeño y solo podían agruparse en la isla fantasma Por lo tanto, la gente en el mar cree en unánimemente que caído no es digno de ser emperador Stussy, que estaba en estrecho contacto con Luyu, puso los ojos en blanco, el calor se evaporó de su cabeza y habló vagamente Luyu no le prestó atención a esto En este momento, solo sintió que había jugado demasiado y accidentalmente destruyó a la familia de caído Junto con la repentina aparición del león dorado, caído no logró convertirse en los cuatro emperadores Esto era muy diferente de su plan original y tenía que encontrar una manera de revertirlo ¿Vamos a dejar que caído golpea a esa perra gorda de Charlotte Lin Lin? No, no, la fuerza de esa mujer gorda es bastante buena, pero su físico como rey natural de la destrucción también es muy problemático Incluso si caído puede ganar, no tiene suficientes tropas para ocupar todas las naciones Luyu se tocó la barbilla y pensó en contramedidas, y pronto se le ocurrió una idea En el futuro, Luffy todavía podrá ser nombrado quinto emperador Su cuerpo evolucionado, caído, es muy fuerte ¿Por qué no puede seguir el ejemplo de Luffy y convertirse en el quinto emperador? La clave es que para aumentar la influencia, caído necesita hacer mucho ruido para poder ascender con éxito a la posición de cinco emperadores Pensando en esto, Luyu inmediatamente le pidió a alguien que buscara el micrófono del teléfono Isla fantasma Wanokuni, hogar de los piratas de las bestias Comparado con la ciudad de las flores, el entorno de Onigashima solo puede describirse como duro Los afilados fragmentos de roca y la tierra desolada dan a la gente una sensación inquietante Si, no se preocupe, padre, definitivamente completaré la tarea En la enorme cueva, caído, que estaba sentado sobre la manta de piel de animal, colgó el teléfono Sus ojos parpadeaban mientras pensaba en lo que Luyu acababa de decirle Aunque entendía lo que quería decir Luyu, caído todavía no tenía idea de qué hacer específicamente Heredó todo del caído original, incluida su mente Todavía no soy muy bueno pensando en los problemas Hermano caído, estás bebiendo solo otra vez La voz de Kin sonó fuera de la cueva, lo que hizo que caído inmediatamente tuviera la idea de 063 No podía pensar en nadie más, pero el cerebro del gordo Kin sigue siendo muy fácil de usar Hin y Kin entraron a la cueva uno tras otro, y detrás de ellos había un niño que parecía muy pequeño pero era muy alto En comparación con antes, tanto Hin como Kin han experimentado cambios trascendentales El aura de Hin es más fuerte que antes y Kin ya no está tan gorda como una pelota Evidentemente su figura es mucho más delgada y ya no es obeso Pero fuerte Desde que los piratas de las bestias fueron derrotados por la casa de la evolución Las dos personas, que sintieron que estaban arrastrando al hermano de caído Trabajaron duro para volverse más fuertes Su deseo de volverse más fuertes los inspiró a entrenarse día y noche y perfeccionar sus habilidades de lucha Con la esperanza de que algún día pudieran derrotar a la casa de la evolución y recuperar el trono Gloria a los piratas de las bestias Pero ninguno de los dos habría pensado que la persona frente a ellos que se parecía exactamente a su hermano caído Ya no era el hermano que conocían Incluso el jefe es miembro de la casa de la evolución Entonces, ¿cómo podría causar problemas a la casa de la evolución nuevamente, a menos que fuera por actuar? Hermano caído, deja de beber ¿Sabes lo que escribió el hombre pájaro de Morgan en el periódico? Kin, que entró en la cueva, golpeó la pared de piedra y dijo enojado El hombre pájaro creó cuatro emperadores basándose en la fuerza de los piratas en el mar Incluidos Barba Blanca, Charlotte Linlin y Liu Yu, quienes se convirtieron en cuatro emperadores Pero él en realidad nos excluyó a los piratas de las bestias ¿Puedes soportar esto? No culpes a Kin por estar enojada En aquel entonces, los piratas de las bestias no eran más fuertes que los piratas de Barba Blanca Pero aún podían superar a los piratas de las grandes mamás Ahora que la dejaron subir encima del gran hermano caído, ¿cómo pueden admitirlo? Además, debido a la derrota, la cantidad de piratas que quieren unirse a Beas Pirate se ha reducido significativamente recientemente y la calidad es relativamente mala Como resultado, aunque han trabajado duro para entrenar y mejorar mucho su fuerza personal, su fuerza general sigue siendo muy inferior a lo que solía ser Si no piensan en una manera, realmente se quedarán atrás ¿Ese es el jefe caído? ¡Qué aura tan aterradora! Simplemente sentarme ahí me deja sin aliento El joven ya admiró con admiración a Caído, quien estaba sentado sobre la piel del animal sin decir nada más que beber de vez en cuando Estaba muy emocionado en su corazón Tiene sangre de Gyojin y ha demostrado una fuerza mucho mayor que la de sus compañeros desde que era un niño Como admira a Caído, vino solo a Onigashima y quiso unirse a los piratas de las bestias Después de descubrir al talentoso Jack, Kim lo llevó especialmente a conocer a Caído Este pequeño crecerá hasta convertirse en una importante fuerza de combate de los piratas de las bestias en el futuro Hermano Caído, su nombre es Jack Creo que tiene buen talento, así que lo traje a conocerte Este niño te admira mucho Kim acercó a Jack a Caído y lo presentó De pie frente a Caído, las manos de Jack estaban sudando y su corazón estaba tan nervioso que casi saltó de su pecho No se atrevió a mirar a Caído a los ojos Solo pudo bajar la cabeza y dijo Güey, Capitán Caído, mi nombre es Jack Te admiro mucho, déjame unirme a Beas Pirates Después de terminar de hablar, Jack exhaló un suspiro de alivio y esperó en silencio la respuesta de Caído Pasó el tiempo y Jack sintió que había estado de pie durante mucho tiempo, pero Caído seguía sin hablar y no pudo evitar sentirse ansioso Maldita sea, el Capitán Caído no cree que sea demasiado débil y no me dejará unirme a su grupo pirata, ¿verdad? No, tengo que demostrar mi valía ante él Después de tomar una decisión, Jack se armó de valor para levantar la cabeza Capitán Caído, por favor deme una oportunidad Yo, Kim, ¿a qué te refieres con causar problemas? Antes de que Jack pudiera terminar de hablar, Caído finalmente dijo su primera frase, pero su primera frase sorprendió a varias personas Hermano Caído, por favor dilo de nuevo Preguntó Kim, que pensó que algo andaba mal con sus oídos y no podía oír con claridad La Ozi te preguntó qué quieres decir con causar problemas, ¿lo escuchas claramente ahora? Acercándose al oído de Kim, la poderosa voz de Caído estalló, sacudiendo toda la cueva Los timpanos de Kim casi explotaron por el rugido de Caído, se tapó los oídos y siguió gritando Jack era aún más insoportable Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo y se desmayó del miedo Idiota, ¿por qué gritas tan fuerte? Kim, que estaba en cuclillas en el suelo y tapándose los oídos, maldijo Después de recuperarse un poco, se puso de pie y dijo insatisfecho ¿Por qué preguntas? ¿No es sólo para hacer algo desagradable para causar problemas? Por ejemplo, si robas y usas el oro celestial ofrecido a los dragones celestiales, estás causando problemas Y los dragones celestiales, el gobierno mundial y la marina no estarán contentos Resulta que esto está causando problemas Después de la explicación de Kim, Caído finalmente entendió a qué se refería Luyu cuando le dijo que saliera y causara problemas ¿Hay algo importante que vaya a suceder recientemente? Gumi 5, 9 continuó preguntando ¿Gran cosa? Déjame pensarlo Aunque sentía que la cabeza de Caído parecía un poco anormal Kim todavía pensaba detenidamente en los eventos importantes que podrían suceder en el futuro cercano Doflamingo en el mundo subterráneo consiguió una buena fruta del diablo y parecía dársela a alguien Después del león dorado Shiki escapó de la prisión, fue a todas partes reclutando subordinados La rama marina New World G5 pronto estará custodiada por el almirante suplente por Usalino Ah, por cierto, marina parece estar llevando a cabo una Buster Call en cierta isla en un futuro cercano Estos deberían ser eventos importantes que sucederán ¿Buster Call? Entonces deja que la OCI los destruya Debería mejorar la reputación de la OCI y hacer que Marina se sienta muy infeliz, ¿verdad? Tras conocer la última noticia, muchos ojos se iluminaron Bueno, ¿cuál debería elegir? ¿Es más apropiado evolucionar la plantilla yo solo o dejarme darle forma yo mismo? En el laboratorio, Lu Yu se paró frente a docenas de botellas de vidrio transparente y siguió pensando Cada botella de vidrio transparente contiene criaturas voladoras, como polillas, moscas, mosquitos y pájaros Sus formas y tamaños son ligeramente diferentes a los vistos en vidas anteriores, y su ferrocidad también es más fuerte Estos insectos atrapados por la forma evolutiva son los más fuertes entre las especies individuales del mundo pirata Por ejemplo, la que golpea la tapa de la botella de vidrio se llama mosca carnívora Las piezas bucales de su boca pueden abrir la superficie de la piel de los animales, incluidos los humanos, para tragar carne y sangre Al volar en grupo, pueden convertir animales en mamiás en un instante Maestro Lu Yu, ¿tiene algún problema para recolectar estos efectos? La asistente Iska se acercó a Lu Yu y miró los insectos en la botella con curiosidad, con un ligero miedo en sus ojos Después de todo, a la mayoría de las chicas no les gustan los insectos por naturaleza y los encontrarían repugnantes No podía entender por qué Lu Yu estaba atrapando insectos ¿Estaba tratando de crear una forma evolucionada de insectos? Sintió escalofríos de sólo pensar en ello La casa de la evolución aún no tiene una agencia de inteligencia especializada ¿Qué evolución del error 16 crees que debería elegir? Es más adecuado para monitorear a otros y no es fácil de descubrir Por lo general, Iska también le presentará algunas sugerencias útiles a Lu Yu, por lo que pedirle su opinión puede producir resultados inesperados Si fuera yo, los ojos de Iska recorrieron las botellas de vidrio y rápidamente señaló la botella que contenía mosquitos y dijo Elegiré mosquitos ¿Cuál es la razón? Lu Yu no adoptó de inmediato su sugerencia Necesitaba una razón para elegir mosquito Debido a su pequeño tamaño, es básicamente difícil de detectar mientras no emita ningún sonido Además, tiene una amplia gama de hábitats Incluso en algunos lugares donde nieva todo el año, hay mosquitos, para que no despierte las sospechas de los demás A diferencia de las moscas y los pájaros, que sólo se reproducen en lugares específicos y se limpiarán inmediatamente cuando se encuentren en lugares limpios Los pájaros están restringidos por sus hábitats y las mismas especies rara vez aparecen en lugares lejanos Y las personas conocidas definitivamente sospecharán Si lo ves En cuanto a otros insectos, o son demasiado repugnantes o tienen graves deficiencias Por lo que, en general, los mosquitos son más adecuados Después de hablar, Itaka levantó la cabeza y miró a Lu Yu con ojos brillantes Parece que tomé la decisión correcta al elegirte como mi asistente En la mirada tímida de Iska, Lu Yu le tocó la cabeza Las sugerencias son muy pertinentes y razonables No se basan en preferencias personales A Lu Yu le gusta la gente así Entonces ahora es el momento de decidir sobre la imagen materna Déjame pensarlo, aunque no importa cómo evolucione el cuerpo materno Mientras la habilidad esté ahí, Lu Yu todavía quiere hacerlo lo más perfecto posible Si accidentalmente se convierte en un gusano gigante que se retuerce El propio Lu Yu se disgustará y querrá destruirlo Por lo que la imagen sigue siendo muy importante La plantilla seleccionada no tardó mucho en aparecer en la mente de Lu Yu La chica mosquito de World Evolution House de One Punch Man puede controlar todos los mosquitos Ella no sólo es hermosa, sino que también tiene una fuerza increíble Pero Lu Yu pronto enfrentó el primer problema Sin un portador que evolucionara, estaría fuera de control No podía hacer que su ruta de evolución siguiera con precisión la trayectoria diseñada Y se producirían errores si no tenía cuidado No hay otra opción que encontrar un portador y elegir evolucionar viva Entonces la mujer no está muerta y todavía tiene el poder que otras personas desean pero no desean Debería considerarse su creación Vivir la evolución significa completar la evolución mientras la vida aún está viva y despierta Extrayendo una variedad de genes biológicos e integrándolos en el cuerpo Durante este periodo, se debe inyectar una gran cantidad de esencia vital El proceso es inimaginablemente doloroso Sin la ayuda de la esencia vital, el cuerpo vivo no durará mucho y morirá de dolor Lu Yu pensó simplemente Espera a que Jin haga arreglos para que alguien vaya a Wanokuni a buscar una mujer hermosa para usarla como portadora No se sintió cruel, sino que sintió que era un regalo para la mujer Él le dio superfuerza mientras garantizaba la seguridad de su vida En opinión de Lu Yu, la mujer ganó mucho dinero En cuanto al dolor sufrido durante el proceso, no vale la pena mencionarlo en términos de beneficios, ¿verdad? ¿Maestro Lu Yu, lo ha pensado? Al ver a Lu Yu aturdido nuevamente, Isca pensó que no estaba satisfecho con su sugerencia Bueno, Tian fue y le pidió a alguien que capturara de diez hermosas mujeres Wanokuni y me las trajera Dijo Lu Yu con una sonrisa, pero recibió una mirada en blanco de Isca Aparentemente esta chica entendió mal algo y pensó que Lu Yu tenía un pasatiempo especial Y quería encontrar una mujer con quien desahogarse antes del experimento Lu Yu vio el significado en los ojos de Isca, pero fue demasiado vado para explicárselo y la instó Ve rápido y diles que soportarán las consecuencias antes de que extraiga a los genes de otros organismos Otilde Al escuchar esto, Isca solo pudo hacer un puchero enojado y salir de los experimentos En las calles de la ciudad de las Flores La familia Don Quixote, encabezada por Doflamingo, está rodeada por docenas de formas evolucionadas Debido a que no hay hombres jóvenes y fuertes en la capital de las Flores Tan pronto como aparecieron el hermano Doflaming 490 y otros Una mujer lo informó de inmediato a los soldados evolucionados de servicio Después de escuchar la noticia, los soldados evolucionados se apresuraron a la situación actual Fufufú fútil de un soldado evolucionado de la Casa de la Evolución Son muy similares a aquellos con habilidades de frutas Zoan Doflamingo miró los cuerpos evolucionados que lo rodeaban a él y a los demás con ojos brillantes Sintió que Lu Yu era un genio Podía dar a otros un poder poderoso sin obtener la fruta del diablo, que era comparable al creador Joven maestro, por favor deja de suspirar y cuéntales el propósito de nuestra venida Rodeados por un grupo de cuerpos evolucionados que parecían lobos y tigres, Diamanti y los demás Estaban bajo una gran presión y sintieron la atmósfera salvaje de los cuerpos evolucionados Puede que una sola persona no sea su oponente, pero es difícil decir si los rodean Es más, la Ciudad de las Flores es su base de operaciones y quién sabe cuántos cuerpos evolucionados más vendrán Fufufú, no somos enemigos de la Casa de la Evolución Estamos aquí esta vez para dedicar esto al maestro Lu Yu Por favor, ve y notifica a Doflamingo que quiere conocer a los seres celestiales de Lu Después de hablar, Doflamingo sacó una preciosa caja y la colocó en la palma de su mano ¿Doflamingo? Lu Yu, que acababa de extraer un gen biológico, dejó lo que estaba haciendo, se dio la vuelta y preguntó ¿Dijo que quería verme para algo? Dijo que se había puesto en contacto con usted, el maestro, y que tenía algo que ofrecerle Caidm, la forma evolucionada arrodillada sobre una rodilla, tenía sudor frío corriendo por su frente Todas las entidades evolucionadas sabían que a Lu Yu no le gustaba que otros lo molestaran cuando estaba experimentando Originalmente, no iba a informar a Lu Yu, pero el hombre vestido como un flamenco dijo que se había puesto en contacto con Lu Yu Y que no tuvo más remedio que informarle Solo entonces se arriesgó a denunciar ¿Algo? Entiendo, déjalo esperar en el patio Lu Yu ha estado ocupado con muchas cosas recientemente, y Lu Yu casi se olvida de la personita Doflamingo Después de que sus subordinados se lo recordaran, finalmente recordó que Doflamingo efectivamente había dicho que le prepararía un regalo Sí Al descubrir que Lu Yu no estaba tan enojado como se esperaba, el cuerpo evolucionado inmediatamente sintió que tenía suerte hoy y se acabó rápidamente Lu Yu se desató los guantes y salió Cuando llegó a la puerta, se dio la vuelta y le ordenó a Itaca Extraiga a los genes biológicos concentrados restantes y compruébelos cuando regrese ¿Ah? Pero yo, pero nunca lo he extraído Isca, que estaba investigando un tema biológico, se puso un poco nerviosa cuando escuchó esto Tenía miedo de que Lu Yu la culpara por no poder extraer Solo tienes que hacerlo si no lo has hecho antes ¿De qué sirve conocer la teoría sin practicarla? ¿No te enseñé yo? No importa si te equivocas, simplemente mejora en ella Unas pocas veces Después de decir eso, se giró y se fue sin darle a Isca la oportunidad de hablar Los experimentos solo pueden mejorarse continuamente mediante operación personal Es absolutamente imposible confiar únicamente en el conocimiento teórico Solo tanteando constantemente los fracasos podremos encontrar el camino correcto para la siguiente acción Isca tiene mucho talento, es hora de que empiece a convertirse en una verdadera científica En el patio lleno de flores de Sakura, Do Flamingo se sentó obedientemente en un banco de piedra, con todos los miembros de la familia Don Quixote parados detrás de él, sin atreverse a respirar Los nuevos cuatro emperadores Lu Yu están frente a mí Escuché que tuvo un conflicto con Barba Blanca en la isla de los hombres pez hace algún tiempo No solo no fue derrotado, sino que Barba Blanca sufrió una gran pérdida Otros no lo saben, pero Do Flamingo lo sabe muy bien A juzgar por el período de tiempo, la casa de la evolución primero eliminó al gran pirata Silveraxe y luego fue a la guerra con los piratas de Barba Blanca sin detenerse Fue realmente feroz ¿Qué? ¿Quieres verme pero no hablas? ¿Estás esperando que hable? Lu Yu, que estaba bebiéndote de una taza de té, dijo en voz baja No, solo estoy un poco emocionado de ver al señor Lu Yu, el líder de la legendaria casa de la evolución por primera vez No eres diferente de la foto en la orden de recompensa de hace más de diez años, lo que me sorprendió Do Flamingo descubrió un problema desde el principio La apariencia de Lu Yu era demasiado joven y el tiempo parecía no tener ningún efecto en él Mostró un patrón de crecimiento inverso No solo no envejeció, sino que se volvió más joven de lo que era hace más de diez años Do Flamingo, que anhelaba la inmortalidad, estaba emocionado y especuló si Lu Yu había usado o Pop Fruit para realizar una cirugía de inmortalidad Respecto a los halagos de Do Flamingo, Lu Yu simplemente se rió Como científico, es un trabajo que requiere mucha mano de obra y hay que estudiar algunos medicamentos para mantener el cuerpo Es normal 89 Do Flamingo simplemente sonrió torpemente ante las mentiras de Lu Yu Sería un tonto si lo creyera ¿Qué tipo de medicamento de mantenimiento es tan eficaz? Si es posible, también le gustaría comprar algunos y probarlos Ejem, la última vez no pude ayudarte a resolver perfectamente el problema de Meramera Fruit, así que vine hoy para disculparme contigo, Diamanti Diamanti se puso de pie nerviosamente detrás de él, luego abrió una caja frente a Lu Yu y en su interior apareció una fruta del diablo que parecía dorada La fruta dorada de Paramecía puede convertir en oro todo lo que toca Se dice que quien la tenga puede convertirse en la persona más rica del mundo Do Flamingo introdujo la habilidad de es disfruta del diablo Lu Yu, que no estaba muy interesado en la fruta del diablo, se sorprendió un poco cuando se enteró de la fruta dorada Tesoro debería haberlo robado de la casa de subastas de Do Flamingo en la obra original Pero ahora Do Flamingo no ha enviado la fruta a la casa de subastas para subastarla Y no sabemos si el emperador dorado en la obra original aún puede ascender Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Lu Yu Si Tesoro todavía se levanta o continúa siendo un esclavo, no es importante para Lu Yu cuando llegue Estaba pensando en para qué quería la fruta del diablo No necesitaba dinero, así que tomó lo que quería Eres muy generoso La fruta dorada puede hacer que una persona tenga una riqueza inimaginable De hecho, estás dispuesto a entregármelo Para ser honesto, aquellos que quieran el gran tesoro secreto de Roger deberían optar por la fruta dorada Incluso si Roger tiene más tesoros, se puede comparar con la fruta dorada que puede convertirse en oro en cualquier momento Do Flamingo sonrió cuando escuchó esto Fufufu, el dinero es simplemente basura en el mundo de los fuertes Si lo quieres, puedes tenerlo en cualquier momento Solo el poder es eterno Sin poder, no importa cuánta riqueza tengas, solo se guardará para otros Puedo ver el desdén por la fruta dorada en tus ojos, así que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? La observación de Do Flamingo fue muy cuidadosa Desde el momento en que sacó la fruta dorada hasta ahora, los ojos de Lu Yu siempre fueron como agua tranquila de un lago sin ondas Bueno, lo que dijiste es muy bueno me hace apreciarte un poco Dijo Lu Yu en tono serio Él, Zawao, realmente admira de Do Flamingo Este hombre es un pirata estándar Podía matar a su padre cuando era niño y también podía matar a su hermano corazón sin piedad Lu Yu está particularmente de acuerdo con lo que dijo durante la guerra de la cumbre ¿Ganará la justicia? Por supuesto que sí, porque el ganador es la justicia Tanto el concepto como el estilo de trabajo están en línea con el gusto de Lu Yu Do Flamingo se sintió un poco halagado Se dio cuenta de que Lu Yu no lo había engañado, por lo que preguntó tentativamente Disculpe, señor Lu Yu, si la familia Don Quixote tiene la suerte de tener una relación de cooperación con su casa de la evolución Si necesita algo, haremos todo lo posible Lo mejor es ayudar Lógicamente hablando, no estás calificado Lu Yu se rió entre dientes y cambió de tema cuando la familia Don Quixote pareció decepcionada Pero dije que te aprecio y que podemos intentar cooperar Do Flamingo y Lu Yu hablaron durante varias horas antes de dejar a Wanokumi en el Flamingo Torrebol, que tenía moqueo, no pudo ocultar su expresión emocionada Se acercó a Do Flamingo y dijo emocionado Oye, Do Flamingo, el señor Lu Yu de la casa de la evolución en realidad te habló de una manera tan especulativa ¿Nuestra familia Don Quixote así? ¿Va a subir? Siempre estaban preocupados en el camino a Wanokuni, temiendo que el temperamento impredecible de Lu Yu los matara a todos en Wanokuni ¿Quién hubiera pensado que Lu Yu no solo no les puso las cosas difíciles, sino que también alcanzó una relación de cooperación con su joven maestro? Esto es simplemente inimaginable Frente a la casa de la evolución, su familia Don Quixote no se diferencia de las hormigas ¿Alguna vez has visto un dragón cooperando con una hormiga? No, entonces miraron a Do Flamingo con admiración Fu 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 fu, aunque no sé exactamente por qué, estoy seguro de que el señor Lu Yu no me engañó Así que no hay necesidad de ser tan tímido como antes Do Flamingo estaba igualmente emocionado y la curva de su boca nunca bajó Lu Yu no solo lo admira, sino que también siente que Lu Yu tiene un carácter muy similar a él Hará lo que sea necesario para ganar intereses y cree que solo el poder es eterno Cansado de todas las reglas, anhelaba que la gente siguiera las reglas que él creó Si no fuera por la enorme brecha de estatus y poder, habría querido tomar una copa y hablar con Lu Yu como hermanos Entonces, ¿vamos al nuevo mundo y conseguimos un terreno ahora? Preguntó Diamante y con entusiasmo No, evacue el nuevo mundo primero y espere la oportunidad antes de regresar Pensaron que Do Flamingo aprovecharía la oportunidad para apoderarse de un terreno, pero sus palabras los engañaron de inmediato Diamante se sorprendió y dijo ¿Por qué, joven maestro? Con la casa de la evolución como nuestro respaldo, definitivamente podemos afianzarnos en el nuevo mundo ¿No es bueno tomar un país como nuestro territorio ahora? Fufufu, la posición de los cuatro emperadores acaba de ser anunciada, y el nuevo mundo pronto se convertirá en el territorio de los cuatro monstruos ¿Pero alguna vez has pensado en Kaido de Beas Pirates? Ese tipo no renunciará al trono fácilmente Sal, New World pronto se convertirá en un campo de batalla Los ojos de Do Flamingo bajo sus gafas de sol brillaron con sabiduría Primero abandone el nuevo mundo, espere a que se resuelva la situación de la batalla y luego regrese Luego podremos usar el poder de la casa de la evolución para capturar rápidamente un país, BGCJ Este es el lo más beneficioso para nosotros Entonces, ¿qué pasa si la casa de la evolución falla? Preguntó Diamante Todo lo que recibió fue una mirada idiota de Do Flamingo Incluso si piratas novatos de todo el mundo te matan a golpes, ese hombre nunca fallará Uh, está bien, escucharé al joven maestro Así es, solo con un poco de ayuda nuestra familia Don Quijote podrá levantarse No importa de dónde vayas, te seguiremos de cerca Todos en el Flamingo aplaudieron ruidosamente Son demasiados los piratas que sueñan con alcanzar el cielo de un solo paso Creen que con su pasión podrán afianzarse en el mar La situación en el nuevo mundo obviamente se ha vuelto opresiva Pero la mayoría de los piratas no saben cómo retirarse temporalmente del nuevo mundo para acumular fuerzas En cambio, inmediatamente comienzan a sumergirse en el barril de explosivos Solo hay un resultado esperando a esas personas Es decir, nadie quedará después de ser aplastado en el conflicto entre varios monstruos Cuartel General Naval Marín Fendo Con en la oficina del Mariscal bajó la cabeza y no dijo nada mientras miraba la información más reciente Lo anterior muestra que Doflamingo fue a Wano Kuni para encontrarse con Lu Yu no hace mucho Después de que los dos hablaron durante varias horas, Doflamingo se fue sonriendo todo el tiempo Esto no es gran cosa Después de todo, un pirata como Doflamingo, que no es muy poderoso, no tendrá ningún impacto si se encuentra con Lu Yu La clave está en la nueva información que salió a la luz hace unos días Lu Yu lideró la Casa de la Evolución y los piratas de Barba Blanca para comenzar una feroz batalla en la Isla de los Hombres Pez La Isla de los Hombres Pez quedó completamente destruida y no sobrevivió ni un solo hombre pez Esto aún no había terminado Posteriormente, Golden Lion Shiki llevó a Redfiel, John, Ochoku y otros ex-miembros de Rocks Pirate a The Fishman Island Shiki y Lu Yu alcanzaron algún tipo de condiciones Marine estaba ansiosa por saber de qué hablaban Ambos son ahora los nuevos cuatro emperadores con gran poder Su conversación puede estar conspirando contra el gobierno y la marina Por lo que es necesario averiguar qué cooperación han alcanzado Ahora que Doflamingo está en contacto con Lu Yu, Marine se pregunta si sabe algo y decide enviar a alguien a arrestar a Doflamingo para interrogarlo ¿Dónde está Doflamingo ahora? Kong preguntó seriamente Informe, según la última información de inteligencia, han abandonado el nuevo mundo y se dirigen hacia Nord Blue Los soldados de la marina rápidamente saludaron a Kaidm Mariscal, déjeme ir a la misión de atrapar a Doflamingo Sabiendo que este es un período especial y que Marine tiene temporalmente poca mano de obra Se ofreció como voluntario para ponerse de pie He cazado a Yaben Liyaksa y obtuve información sobre él Creo que no debería haber problemas Perdón por molestarte, recientemente tengo tareas que darles a Sakazuki y Kuhan Por Usalino también tiene que proteger la rama G5 Sengoku necesita quedarse y ayudarme con los deberes oficiales Zepir y los demás también tienen sus propias tareas, así que no puedo darte demasiado equipo Si eres un candidato fuerte, debes tener cuidado Kong dijo disculpándose después de revisar los documentos Todavía no soy demasiado mayor para moverme Tsuru saludó y salió de la oficina a metope con Sakazuki que regresaba de un crucero El nuevo uniforme militar estaba lleno de un fuerte olor a sangre, e incluso la cara estaba manchada de sangre Sabía sin siquiera pensar que Sakazuki probablemente mató a muchos piratas durante el crucero Necesitas tomarte un descanso de vez en cuando, Sakazuki Crane suspiró al pasar Mientras no haya matado a todos los piratas malvados en un día, crees que estoy de humor para descansar Obviamente he matado a muchos, pero la basura parece ser cada vez más ¿Lo estoy? ¿No estás trabajando lo suficiente? Preguntó Sakazuki oscamente Ja ja ja, los piratas de las bestias son solo perros perdidos que fueron golpeados y aniquilados por la casa de la evolución Chicos, sigan atacándome En las aguas de Wanokun y Ghost Island, más de una docena de barcos piratas mantienen un feroz enfrentamiento en el mar Cada día, una gran cantidad de nuevos piratas ingresan al nuevo mundo desde Grand Line Algunos de ellos están ansiosos por obtener el gran tesoro secreto de One Piece Algunos están insatisfechos con la vida aburrida de la gente común y quieren satisfacer su codicia saqueando a otros Y algunos quieren obtener enormes tesoros Reputación Entre ellos, la forma más rápida de ganar fama no es hacerse más fuerte paso a paso y ser conocido por los demás Sino pisar las cabezas de otros piratas conocidos y llegar directamente a la cima, volviéndose así famoso Desde que Beas Pirates perdió ante Evolution House, una gran cantidad de nuevos piratas vienen a desafiar todos los días Pensaron ingenuamente que el fallido Kaido no era nada grandioso Mientras pudieran cortarle la cabeza, estarían calificados para competir por los cuatro emperadores No sé cuándo se difundió en el mar el rumor de que Kaido se había convertido en el guardián de los cuatro emperadores Cualquiera que quiera convertirse en los nuevos cuatro emperadores debe derrotar a Kaido primero Esto ha resultado en un número cada vez mayor de piratas ignorantes que no temen a la muerte y vienen a desafiar Y hay batallas constantes en Onigashima casi todos los días Esos tipos basura en realidad llaman al hermano Kaido el guardián de los cuatro emperadores Mátenlos a todos King se paró en el barco de los piratas de las bestias y gritó, pero él mismo no se unió a la batalla Los piratas que vinieron a desafiar eran demasiado débiles y no valían la pena Los que luchan contra ellos son básicamente piratas novatos, incluidos Jack y Peggy One, que todavía son menores de edad Los piratas solo pueden volverse más fuertes luchando constantemente Esta es una cruel realidad Si no puedes sobrevivir a la guerra, estás destinado a ser eliminado como un debilucho The Asp Pirates nunca necesita debiluchos ¿Cómo te atreves, pedazo de basura, a insultar al capitán Kaido? Vete al infierno Jack sostiene dos armas con forma de guadaña en sus manos y corta a los piratas que bloquean el frente Luego corre directamente hacia el capitán contrario Quiere demostrarle su valía a Kaido La última vez, Kaido ni siquiera lo miró e incluso se desmayó después de que le gritaran Esto fue una gran vergüenza para Jack, y la vergüenza solo puede borrarse con la sangre de sus enemigos Tu cabeza la decidirá la Oz y El cuerpo fuerte subió al barco principal del enemigo Jack tomó la guadaña y cortó al hombre fuerte con el sombrero de capitán en la cabeza ¿Cuándo? Cuando la Oz golpeó el brazo del oponente, no hubo ningún sonido imaginario de cortar carne y sangre En cambio, parecía como si hubiera golpeado a cero, sin siquiera rayar la piel del oponente Ja 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 ja, los chicos de Beas Pirates son realmente un montón de basura Ni siquiera conocen armamenta aquí ¿Cómo te atreves a querer tomar mi cabeza? Estallido El hombre fuerte golpeó a Jack en el abdomen A Jack se le salieron los ojos de las órbitas y escupió una bocanada de sangre antes de golpear fuertemente la cubierta Es, odioso Jack soportó el dolor severo y trató de levantarse Pero antes de que sus manos pudieran tocar el suelo, el pie de un hombre fuerte le pisó la frente Recuerda, la Oz se tiene una recompensa de 430 millones El gran pirata Mark Hill, decidí matar Kaido hoy Después de matarlo, tendré la oportunidad de desafiar a los cuatro emperadores El próximo será Lu Yu de la Casa de la Evolución La Oz se terminará lo que Kaido no ha terminado por él El pirata llamado Mark Hill se rió salvajemente, como si fuera seguro que se convertiría en los cuatro emperadores Idiota, ¿cómo llegaron esos tipos al nuevo mundo? Kim sacudió la cabeza sin hablar mientras escuchaba el discurso de Maxiel a lo lejos Un poco de fuerza aumentará hasta el punto en que ni siquiera sabrás cómo morir cuando te encuentres con un pez gordo El capitán es poderoso Todos, apúrense y limpien toda la basura en veas pirates Ja ja ja, la Oz será el subordinado de los cuatro emperadores en poco tiempo, mierda Resulta que estos son los piratas de las bestias que casi fueron nombrados cuatro emperadores Y no son tan malos en absoluto Al escuchar el discurso de su capitán, los piratas de repente sintieron que la sangre le servía por todas partes Su fuerza parecía ser infinita y se volvió más fácil matar gente No tienes permitido insultar al capitán Kaido Jack, que estaba siendo pisoteado, puso las manos en el suelo y trató de levantarse con ambos brazos La enorme fuerza hizo que Mark Hill se sintiera incómodo Chico, tienes un gran potencial ¿Quieres unirte a mi grupo pirata? ¿Quién te crees que eres? La Oz y solo seguirá al capitán Kaido Jack se negó sin siquiera pensarlo En su opinión, Mark Hill frente a él no es digno de llevar los zapatos de Kaido Y querer que se una es simplemente un sueño No sabes apreciar las cosas Ya que estás buscando la muerte, te ayudaré Maxier, que estaba tan enojado, le dio una patada a Jack en el pecho antes de que pudiera levantarse Jack volvió a chorear sangre y solo pudo tumbarse en el suelo y sostenerse el estómago Déjame llevarte en tu último viaje Sacando el machete de su cintura, Maxiel se acercó a Jack y le dijo con una sonrisa No te preocupes, enviaré a Kaido, a quien admiras, para que te vea más tarde Maldita sea, ¿ya terminó? La Oz y aún no ha sido reconocido por el capitán Kaido Jack no estaba dispuesto a hacerlo y quiso esquivarlo, pero el dolor en su cuerpo no pudo impulsarlo a moverse Solo podía observar como la hoja del machete se acercaba cada vez más a su cabeza Auge El barco pirata explotó repentinamente y el casco se sacudió Maxiel retrocedió unos pasos con paso vacilante y Jack también sobrevivió ¿Qué está pasando? ¿Qué bastardo? Después de esperar finalmente a que el casco dejara de temblar, Maxiel estabilizó su cuerpo y maldijo en voz alta Sin embargo, cuando levantó la cabeza, sintió como si alguien lo estuviera estrangulando en su garganta y no podía decirle una palabra Jack abrió los ojos adormilado y su voz tembló de emoción después de ver el dragón gigante de mil metros en el cielo Gui, capitán Kaido Sobre el barco pirata, un enorme dragón rojo flotaba en el cielo La enorme cabeza de dragón miraba a Maxiel El ruidoso campo de batalla cayó en un silencio sepulcral en este momento A todos los piratas que vinieron a desafiar a Kaido se les dislocó la mandíbula y abrieron la boca con incredulidad ante el dragón gigante que exudaba un gran poder ¿Es este el Kaido que han estado clamando por desafiar? ¿Por qué el color del hermano Kaido cambió después de transformarse en dragón? También se sentía mucho más sospechoso Kim se secó los ojos y murmuró para sí misma confundida Es demasiado ruidoso Kim reunió a toda la gente para la OCI y se preparó para salir a causar problemas El dragón rugió enojado El mar se agitaba con el sonido de las olas En las aguas de Onigashima, los restos de más de una docena de barcos piratas se encuentran esparcidos en el mar con un espeso humo Rodeados por los piratas que clamaban por tomar la cabeza de Kaido no hace mucho, y la sangre manchó parte del mar Los piratas de élite de Beas Pirates comenzaron a reunirse después de recibir la orden de Kim Más de mil personas se reunieron alrededor de la costa, esperando que la corpulenta figura diera órdenes Kaido se paró en la cima, sosteniendo la cabeza de Mark Hill en su mano, y luego dijo en voz alta Prepárate para abordar el barco hacia West Blue No hace mucho, llegó la noticia de Doflamingo de que una flota denominada Gobierno Mundial se dirigía a West Blue Después de que Luyu se enteró de la situación, inmediatamente informó a Kaido y le pidió que averiguara qué hacer Cuando Kim escuchó que Kaido realmente iba a West Blue, su expresión cambió drásticamente Hace un tiempo, pensó que Kaido estaba bromeando, pero no esperaba que 033 hablara en serio ¿No es demasiado impulsivo meterse en problemas antes de la Buster Call de Marine? Hermano Kaido, ¿realmente queremos ir a West Blue para destruir el Buster Call de Marine? En realidad, hay otras formas de aumentar su reputación, así que cambiemos nuestro objetivo Después de un breve silencio, Kim decidió expresar sus pensamientos Una vez que se destruya el Buster Call, tanto la Marina como el Gobierno resentirán a los Piratas de las Bestias Escuché que la razón por la que Marina lanzó Buster Call en West Blue esta vez fue una misión directa emitida por el Gobierno Los Piratas de las Bestias acaban de ser reconstruidos no hace mucho Si el cuartel general naval los rodea nuevamente, las pérdidas serán enormes, lo que no vale la pena ganar Está bien, entonces ve y golpea a Charlotte Lin-Lin con tu vagina Kaido aceptó felizmente la opinión de Kim y dijo con indiferencia ¿Qué calificaciones tiene esa mujer gorda que solo sabe esconderse en casa y dar a luz a niños para reemplazar a la OCI como los cuatro emperadores? Desde Kim, ¿no estás de acuerdo con B contra Marine? Luego cambia tu ruta y ve a Wanguo, saca a Charlotte Lin-Lin de su posición como rey A Kaido realmente no le importa Para él, no hay diferencia entre Buster Call y Charlotte Lin-Lin De todos modos, siempre que pueda completar la misión de Luyuu No le importan los cuatro emperadores, pero Luyuu necesita que ascienda al trono de emperador Por lo que debe ascender, incluso si le piden que derribe a Barba Blanca ahora, aún así lo hará ¿Ah? ¿Ir a Wanguo? Olvídalo, vayamos a West Blue a luchar contra Buster Call Kim agitó su mano inmediatamente En comparación con Buster Call, los piratas de Big.mon son mucho más difíciles de tratar No es fácil tratar con esa mujer, Charlotte Lin-Lin Se necesitarían menos de diez días y medio para terminar la pelea y es posible que no Pueda ganar Solo haz lo que dice el jefe Kaido ¿Puedes dejar de decir tonterías? Kim, que estaba cruzado de brazos, miró a Kim y dijo con frialdad ¿Qué sabes? Kim se levantó de un salto y gritó Buster Call es un arma poderosa que el gobierno mundial y la marina utilizan conjuntamente Para llevar a cabo ataques de destrucción indiscriminada en un área determinada El lugar donde marine puede enviar Buster Call debe tener algo que el gobierno mundial tenga miedo ¿Sabes que si intervienes precipitadamente, representará una seria amenaza para los piratas de las bestias? Así que lo que... Kim dijo con desdén Es solo una alineación de más de cinco vicealmirantes y varios miles de marines ¿Crees que será el oponente del hermano Kaido? Después de estar inactivo durante tanto tiempo, era hora de usar Buster Call para anunciar el hermano Kaido Vuelve y diles a esos idiotas Solo el hermano Kaido merece el título de emperador Después de haber estado retenido en la isla fantasma durante demasiado tiempo, los huesos de Jin estaban a punto de soltarse Está ansioso por luchar y quiere recuperar todo lo que los piratas de las bestias han perdido antes Para que el mundo pueda volver a ser testigo de su poder Después de simplemente vendar la herida, Jack levantó los brazos y gritó El capitán Kaido es el más fuerte, vayamos juntos y destruyamos esa mierda de Buster Call Después de recibir ayuda de Kaido antes de su muerte, Jack ahora adora ciegamente a Kaido hasta el extremo Y quiere partir de inmediato para ayudar a Kaido a lograr el éxito Estúpido Periwan, que estaba detrás de la multitud, le dirigió a Jack una mirada fría A sus ojos, Jack es solo un paleto que no entiende nada Probablemente ni siquiera sepa que es Buster Call, solo está charlando allí Hermano Kaido, creo que primero debemos descubrir por qué Marina fue a West Blue para destruir esa isla Podría sernos útil Aunque está de acuerdo con el hecho de que Kaido tomó medidas contra Buster Call, a Kim todavía le gusta descubrir la verdad De lo contrario, si no comprende y va en contra de Marina, siempre se sentirá incómodo Dices demasiadas tonterías Kaido miró a Kim y dijo con frialdad A la OCI no le importan las tonterías que tenga Marina o los secretos escondidos en la isla que quieren destruir La OCI solo quiere destruirlos todos ahora Si haces infeliz a la OCI, incluso si Marina no puede activar Buster Call, la isla será destruida por el propio la OCI ¿Entiendes a Kim? Kaido gritó enojado El cabello y el cabello estaban libres de fuerza, y un aura opresiva irresistible brotó de todo su cuerpo Miró a Kim con una mirada amenazadora, como si fuera a atacarlo primero si se atrevía a decir otra tontería Lo sé, lo sé, hermano Kaido Kim, que estaba un poco sin aliento reprimida por este impulso, dijo con miedo Descubrió que su hermano Kaido parecía haber cambiado realmente Aunque era impulsivo en el pasado, al menos escuchaba sus opiniones y no era una amenaza tan directa como lo es ahora En la forma en que Kaido lo miró hace un momento, Kim realmente sintió una leve intención asesina Mientras todavía estuviera diciendo tonterías en este momento, Kaido Yu no dudó en tomar la iniciativa para atacarlo Muy bien Retirando su mirada aguda, Kaido les gritó a los piratas de las bestias Ahora dejen que 5, 6, la OCI aborde el barco hacia West Blue Si no pueden llegar antes de que el Marina lance Buster Call, la OCI te enviará primero al infierno, ¿entiendes? Entendido Capitán Kaido Los piratas que no se atrevieron a demorarse se dispersaron uno a uno, rápidamente llevaron los suministros y abordaron el barco Los ojos y el tono del Capitán Kaido no parecían estar bromeando Jin, ¿sientes que Kaido parece ser una persona diferente? Mirando a Kaido, quien fue el primero en abordar el barco, Kim tomó a Jin del brazo y preguntó en voz baja Es normal cambiar después de experimentar un fracaso Será mejor que no hagas enojar al hermano Kaido Jin quitó la mano de Kim y le advirtió antes de seguir a Kaido ¿Oh? ¿Kaido se ha puesto en marcha? En el patio del instituto, Lu Yu, que había cerrado los ojos para relajarse, abrió los ojos cuando escuchó el informe de Stussy Le pidió a Kaido que saliera a causar problemas sin darle un objetivo claro Al principio, Lu Yu pensó que con el personaje de Kaido, atacaría el cuartel general naval El huiría a los diez mil reinos para atacar a Charlotte Lindling ¿Quién iba a saber que elegiría atacar a Buster Cole? Padre, ¿no necesitamos participar? Uxiao estaba ansioso por probarlo después de enterarse de que Kaido estaba navegando Hacer algo tan interesante era de gran interés para Uxiao, y era alguien que no podía quedarse quieto Pero no se atrevió a dejar a Nakumi sin la orden de Lu Yu He hecho suficientes cosas últimamente, necesito tomarme un descanso y tengo cosas más importantes que hacer Tomando el té hecho por Stussy, Lu Yu tomó un sorbo y continuó Siempre presta atención a los movimientos del león dorado Avísame tan pronto como encuentre la isla Zuou y envía a algunas personas a buscar personas extrañas y poderosas en especies del mundo Es necesario mejorar el poder de la alta dirección de la casa de la evolución Lo que le dijo al león dorado antes fue que le permitiera ayudarlo a encontrar a Zuou Para que pudiera capturar y evolucionar a esta criatura más mágica del mundo La creación del departamento de inteligencia también está en pleno apogeo Como madre, a la mujer se le ha implantado un embrión y ha comenzado a crecer Mientras aguante el dolor del proceso de evolución, automáticamente formará una evolución materna Por cierto, la mujer de los pies sigue siendo un personaje de trama muy conocido de Lu La niña que Kozuki Oden ayudó una vez era una ninja rubia con un cuerpo atractivo y una apariencia hermosa Pero Lu Yu vio cómo se veía cuando creció y, para ser honesta, se quedó realmente sin palabras Hay un signo común en el mundo de los piratas, es decir, cuando las mujeres son jóvenes La mayoría son delgadas, elegantes y hermosas al nivel de una diosa Pero a medida que envejecen, comienzan a envejecer, como degenerar en monos Parece incluso más feo que algunas formas evolucionadas Por ejemplo, Xiao Ren era alto y hermoso cuando era joven Cuando llegó Wan, Ludus mostró un poco coqueto Pero si la miras diez o veinte años después, su altura se ha reducido en dos tercios Su cabeza es más grande que su cuerpo y su rostro hace que Lu Yu quiera ser destruida humanamente También está la ex-reina de la isla hija del Amazonas Su apariencia no sería muy diferente cuando era joven, pero cuando crezca, su apariencia es simplemente difícil de describir Shiki, escuché que ese bastardo ha estado haciendo mucho ruido en el nuevo mundo recientemente Usa su poder para obligar a otros piratas a unirse a su grupo de piratas voladores Ahora se hace llamar almirante pirata, pero su prestigio es muy estrecho Que ha perdido todo nuestro protagonismo Se sintió infeliz cuando mencionó a Shiki Uxiao Sintió que sólo la casa de la evolución estaba calificada para ser el foco del mar Shiki incluso tenía una pierna rota y todavía estaba inquieta Es normal que los débiles se aprovechen de los fuertes en el mundo de los piratas No es admirable que Golden Lion no actuara idiotamente como en la obra original No sé si es culpa mía, pero el coeficiente intelectual del león dorado con Jail Obreac parece estar en línea No desperdicia su mejor momento escondiéndose en el cielo y estudiando el coeficiente intelectual inútil como en el trabajo original Sino que une fuerzas con Redfield y otros hombres fuertes para reclutar continuamente a sus subordinados para aumentar su poder ¿Quién es el más poderoso entre los cuatro emperadores? Debería ser el león dorado de los piratas del cielo Esta es la valoración de la mayoría de la gente ¿Está realmente bien dejar que siga desarrollándose? Padre, ese bastardo debería ser una amenaza para nosotros Preguntó Uxiao preocupado ¿De verdad sabes cómo usar tu cerebro? Lu Yu miró sorprendido a Uxiao y luego dijo con calma No te preocupes, Shiki no existirá por mucho tiempo Lo que está haciendo ahora ya ha amenazado al gobierno mundial, y esos cinco viejos no lo harán Observando en silencio un grupo pirata crece hasta el punto de amenazarlos Creo que pronto se lanzarán acciones contra Shiki Es bueno para nosotros dejar que Shiki y el gobierno sigan consumiendo y expulsando parte del poder oculto del gobierno Así no solo no lo atacaré, sino que también lo ayudaré a aumentar su poder La idea de Lu Yu es muy simple Coloque al león de oro en el escenario para atraer la atención del gobierno mundial Y se desarrollará silenciosamente desde atrás Después de que el gobierno elimine al león de oro Es posible que Lu Yu ya tenga el poder de no tenerle miedo al gobierno Por cierto, hablando del gobierno ¿Alguien del CP se ha puesto en contacto contigo recientemente? Lu Yu de repente recordó que su doncella exclusiva, Stussy, era del CTO Casi lo había olvidado durante tanto tiempo Stussy, que estaba sirviéndote en silencio para Lu Yu, hizo una pausa por un momento Luego recuperó la compostura y dijo honestamente Los superiores están muy decepcionados de que haya estado acechando a su lado durante tanto tiempo Sin obtener los dibujos de creación de vida, y se van Enviar gente nuevamente para encontrar otra arma antigua Debido a que Lu Yu lo transformó en un cuerpo evolucionado, Stussy inicialmente quería informar su situación al gobierno, pero cambiaría automáticamente cada vez que hablara Además, tener malos pensamientos sobre la casa de la evolución requiere soportar 560 castigos extremadamente dolorosos al final, Stussy simplemente traicionó mentalmente al gobierno mundial Stussy del CTO está muerto, y ahora solo queda Stussy, la criada de la casa de la evolución ¿Arma antigua? Poseidón aún no ha nacido y Urano debería estar en manos del gobierno mundial, por lo que lo que deberían recibir son noticias sobre Plutón Lo que significa que la gente de la organización CP ha comenzado a enviar gente a acechar en la ciudad de las Siete Aguas Sobre esta hora Sin embargo, Lu Yu no tiene ningún interés en Plutón Aunque se dice que Plutón tiene el aterrador poder de destruir una isla de un solo disparo, a Lu Yu no le interesa en absoluto En primer lugar, estudia los genes biológicos Incluso si consigue el plano de Plutón, no podrá hacerlo él mismo En segundo lugar, ¿es poderoso destruir una isla con un cañón? Después de todo, Plutón es algo muerto y su flexibilidad es demasiado pobre En el futuro, su cuerpo evolucionado definitivamente podrá crear tanto poder como el fuego del cañón de Plutón Olvídalo, olvídalo, tengo que ir a ver cómo se desarrolla el embrión de la chica mosquito Dejando a un lado los pensamientos confusos, Lu Yu se levantó del sillón reclinable y caminó hacia el laboratorio subterráneo En lugar de charlar aquí, sería mejor observar la evolución de la niña mosquito ¿Lanzar una llamada bustera a Oara? ¿Real o falsa? Kusan, quien regresó corriendo de la sucursal después de recibir órdenes de la sede, quedó atónito en el acto cuando escuchó la noticia Recordó que Oara debería ser una isla normal y corriente en West Blue Este fue el nombre que escuchó de su amigo Saul que había dejado Marine Después de que Saul traicionara a Marine, Kusan fue a verlo solo Después de que los dos se conocieron, no tomaron ninguna medida Cuando Kusan le preguntó a su antiguo amigo por qué traicionó a Marine y dejó ir al fugitivo Saul le dijo Lo que lleva a Marine ya no es lo que sé Justicia, su justicia es solo contra los nobles del mundo Mientras que mi justicia es para proteger a todos los necesitados Las palabras de Saul fueron como un clavo que se clavó profundamente en el corazón de Kusan No podía entender qué pasó para que su mejor amigo le dijera esas palabras Marine carga con la justicia de todos aquellos que necesitan ayudar Kusan se preguntó mentalmente y no pudo responder Necesitaba dedicar mucho tiempo para verificarlo él mismo Según la investigación, los arqueólogos que Saul dejó ir hace un año están tratando de revivir el arma antigua que puede destruir el mundo Todas esas personas son eruditos de Oara Para evitar que amenacen al mundo, el gobierno decidió destruirlos junto con Oara Dijo el almirante Sengoku sin expresión alguna ¿Destruir el mundo? Kusan sintió que Sengoku estaba bromeando Aprendió sobre Oara en el libro bajo la influencia de Saul Las personas que vivían allí eran todos eruditos comunes y corrientes sin poder Y nunca habían tenido ningún contacto con organizaciones antigubernamentales como los piratas Kusan no lo creyó en absoluto cuando dijeron que querían destruir el mundo Almirante Sengoku, ¿estás seguro de que esto no es una calumnia elegida por el gobierno para ocultar ciertos hechos? Kusan miró a Sengoku a los ojos con una expresión seria ¿Estás dudando de las capacidades de inteligencia del gobierno mundial? Kusan Sengoku no respondió la pregunta directamente, pero Tiansen preguntó El joven Sengoku no es como el futuro Ahora es muy leal al gobierno mundial Eh, pero todos son gente malvada Regresa temprano de la misión Todavía hay muchos piratas causando estragos en el mar esperando que se haga justicia No tengo tiempo para escuchar tus argumentos Al Alcon Sakazuki no le importa donde esté Oara Una vez anunciada la misión, simplemente llévala Obedecer las órdenes es el deber ineludible de un soldado No le importa la verdad del asunto Solo quiere completar Buster Cole rápidamente y seguir matando piratas Lo sé, depende de ti Sabiendo que nada de lo que dijera cambiaría los hechos Kusan volvió a su estado de preza, se puso una máscara para los ojos, se acostó en la silla del buque de guerra Buster Cole y comenzó a dormir Para hacer frente a una isla sin fuerzas armadas, se necesitan cinco vicealmirantes, diez acorazados y cinco mil marines Kusan no lo creería si no hubiera secretos en su interior Al recordar que Saul había dicho que iría a Oara para proteger a los saruguitos, el corazón de Kusan se hundió Este tipo Kusan Sengoku apretó los dientes mientras veía a Kusan irse a dormir en el barco, y luego le dijo solemnemente a Sakazuki Recuerda, una vez que se confirme que Oara realmente quiere revivir, el arma antigua iniciará inmediatamente la Buster Cole, y no lo hagas Dejar ir a cualquiera Lo sé, vámonos rápido Sakazuki respondió con impaciencia y abordó el barco directamente para partir Sengoku se sintió impotente otra vez El almirante en quien marines se centró en cultivar tenía problemas de personalidad muy serios Uno era perezoso e insistía en su propia justicia, otro era demasiado extremo en el trato con el mal y otro Bueno, no lo menciones, simplemente se siente como si estuviera trabajando normalmente Aguas del oeste azul de Oara Un barco con una cruz del gobierno mundial en su bandera se acerca a la isla de Oara, que está envuelta en el árbol de la omnisciencia Spangrine, que tiene el pelo negro peinado hacia atrás y luce muy elegante, se ha estado quejando en el camino Maldita sea, a mí, Spangrine, me pidieron que realizara una misión en un lugar como West Blue, lo cual es una obviedad Definitivamente tendré que pedirle un ascenso a su excelencia a los cinco ancianos cuando regrese Spangrine, que está acostumbrado a disfrutar de las cosas, se resiste mucho a venir a Oara Si los superiores no insistieran en que viniera, no volvería a un lugar tan fantasma Sir Spangrine, necesita evacuar a todos los civiles en Oara Hay noticias del cuartel general naval de que la flota que lleva a cabo el booster call se dirige hacia West Blue y creo que llegará pronto Preguntó un agente del gobierno Jaja ¿Civiles? ¿Dónde hay civiles? La noticia que recibí es que esos humildes civiles son cómplices de criminales Simplemente destruyelos junto con Oara Spangrine dijo con impaciencia Según mi suposición, alguien debe haber visto a Nicol Orovía después de que ella regresó a Oara Pero esas malditas cosas no lo informaron al gobierno de inmediato Lo que demuestra que todos son cómplices ¿Por qué molestarse en preguntarle al criminal? ¿Cómplices para evacuar? Spangrine parecía haber esperado esto De hecho, era demasiado vago para ordenar a los civiles de Oara que evacuaran Todos eran parías de todos modos Y no importa cuántas muertes murieran Eso no tendría ningún impacto en él Pero, ¿no dijeron los cinco ancianos que querían hablar con los eruditos de Oara en persona? Debería ser la mejor manera de evacuar a los civiles durante el proceso de arresto, de Zao El agente con conciencia en su corazón no quería ver a civiles inocentes enterrados bajo los disparos de Buster Cole Por lo que propuso audazmente Estallido En respuesta, Spangrine levantó su ar Después de matar al agente hablador, Spangrine se burló y dijo Necesito que me enseñes lo que hago Este tipo debe ser el agente encubierto de Oara que acecha entre nosotros Arroja su cuerpo al mar para alimentar a los peces Los agentes también tenían miedo de Spangrine, que mataría al agente al menor desacuerdo Y apresuradamente recogieron el cuerpo del agente muerto y lo arrojaron al mar desde el barco Maldita sea, entonces los cinco ancianos todavía quieren conocer a esos eruditos ¿Por qué no lo recuerdo? Mirando a Oara que estaba tan cerca, Spangrine se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo En la biblioteca del árbol del Omnisciente, una gran cantidad de eruditos se reunieron aquí presa del pánico Orovía abrazó a Robín que lloraba de miedo y la consoló suavemente Afuera de la biblioteca estaba el ex gigante vicealmirante Saúl En ese momento, bajó la cabeza y dijo con voz profunda Los agentes del gobierno han aterrizado Deberías escapar a otro lugar ahora Bueno, ¿y tú Saúl? ¿No vas con Robín? El joven Robín levantó su rostro lloroso y miró a Saúl con preocupación Saúl vino a Oara para ver a Orovía hace un año y pronto se hizo muy amiga de su hija Robín Debido a que accidentalmente comió fruta del diablo cuando era niña Los residentes de Oara consideraron a Robín como un demonio y la aislaron Lingbin, a quien mal de su edad estaba dispuesto a acercarse Pasaba todos los días en Shuaichem para divertirse Hasta la llegada de Saúl, este gigante de aspecto aterrador no la discriminaba por sus anormalidades físicas También le explicó los principios de la fruta del diablo a Robín y se convirtió en el mejor amigo de Robín Güee, soy muy fuerte, Robín Esos tipos malos no pueden hacerme daño Ve primero Te encontraré después de que los derrote Saúl sonrió con una sonrisa relajada El doctor Locvar, que tenía un corte de pelo de trébol, también le dijo a Orovía con cara seria No hay tiempo Orovía, toma a tu hija y vete rápido De la guardé, sin peros El doctor Locvar interrumpió a Orovía y dijo Sabemos lo que preocupa al gobierno mundial, pero explorar el conocimiento es lo que los académicos debemos hacer Incluso sin usted, el gobierno se fijará en Oara tarde o temprano Ya que les preocupa que descifremos la verdad de la historia y queramos destruirnos, entonces cumpliremos sus deseos Ve, Orovía, llévate a Robín de aquí y deja que el gobierno vea el poder de los eruditos en el futuro Los eruditos de Oara nunca pensaron en buscar la verdadera desaparición Pero ahora el gobierno mundial quiere destruirlos a todos solo por preocupación, incluso las figuras de arcilla tienen tres puntos de fuego ¿No te preocupa que se revele la verdad? Bueno, cumpliremos el deseo del gobierno y dejaremos a Orovía y Robín quienes pueden traducir textos antiguos Mientras puedan sobrevivir, tarde o temprano se vengarán del gobierno mundial Doctor Locvar, Orovía derramó lágrimas de tristeza y le temblaron las manos mientras sostenía a su hija Robín Después de hoy, usted y su hija son los únicos que pueden descifrar textos antiguos Deben asumir la importante tarea de descifrar la historia y completar tareas que nunca pensamos completar para todos los eruditos de Oara ¿Entiendes? Al ver la mirada solemne del doctor Locvar, Orovía derramó lágrimas y asintió continuamente No, los agentes del gobierno están aquí, Oro, date prisa Saúl, afuera de la biblioteca, vio la figura que se acercaba y lo instó rápidamente Echando un último vistazo al doctor Locvar y a los eruditos reunidos detrás de él, Orovía apretó los dientes y huyó rápidamente por detrás Al ver a Orovía y Robín irse, Saúl exhaló un suspiro de alivio Mientras custodiará la biblioteca del árbol de la omnisciencia, los agentes pensarían que Orovía y otros eruditos estaban dentro, lo que les daría tiempo para escapar Robín, debes encontrar un compañero que te aprecie Después de bendecir silenciosamente a Robín en su corazón, Saúl se giró para mirar a la gente que se acercaba, apretando los puños Saúl sabe a lo que se enfrentará, pero para Orovía y, BGDC, Robín, en su opinión, todo vale la pena Si de Spangdine, hay gigantes custodiando la puerta de la biblioteca más adelante Un agente corrió apresuradamente a Spangdine para informar ¿Gigantes? Maldita sea, ¿por qué hay gigantes en Oara? Es demasiado peligroso Será mejor que nos retiremos rápidamente y se lo entreguemos cuando llegue el Marine Buster Call Spangdine casi se cae de miedo mientras corría hacia adelante Después de conocer el peligro que se avecinaba, inmediatamente se dio la vuelta y quiso irse Puede sentarse en esta posición no por su habilidad, sino por sus halagos Su propia habilidad no es tan buena como la de los agentes comunes y también le tiene mucho miedo a la muerte Informe al jefe Spangdine que el gigante parece ser el vicealmirante Saúl, quien traicionó a Marine hace un año Está vigilando afuera de la biblioteca La persona que queremos arrestar debe estar adentro El agente, que se quedó sin palabras ante el comandante, resistió la tentación de golpear a Spangdine y dijo El vicealmirante gigante marino traicionado ¿Están incluidos todos los objetivos de captura? Al enterarse de que el objetivo de esta misión está justo delante Spangdine se retractó Este es un gran logro frente a él Siempre que pueda capturar al erudito que está adentro y traerlo de regreso para que se encuentre con los cinco ancianos, es probable que reciba más premios Spangdine, que era un apasionado del poder, no podía soportar renunciar a este fácil éxito Maldita sea, vengan todos aquí y maten a ese maldito gigante El deseo finalmente venció al miedo y, con la orden de Spangdine, cientos de agentes del gobierno expertos en los seis movimientos se dirigieron hacia Saúl C.P., secuaces del gobierno, déjenme ver lo poderosos que son Al mirar a los cientos de agentes negros que corrían hacia él, Saúl tomó una piedra enorme y la arrojó hacia adelante No te enfrentes a los gigantes de frente, usa tu velocidad para atacar Aquellos que pueden convertirse en agentes del PC no son holgazanes Todos ellos son élites seleccionados a través de capas de entrenamiento desde la infancia Frente a Saúl, que es cien veces más grande que ellos, los agentes no tienen miedo ni pánico Monwalk esquiva, finger pistol tempest kit ataca, todos cooperan muy bien entre sí Y, por un tiempo, Saúl sólo puede abocetear al azar Ja 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 ja, eso es todo, mátalo rápido y déjale ver lo poderosa que es la organización de espías del gobierno Spangdine, que estaba escondido en la distancia, inmediatamente saltó y gritó de alegría al ver que sus agentes tenían la ventaja Sus ojos ardientes estaban fijos en la biblioteca donde Saúl esperaba detrás de él La posición oficial y el dinero parecían saludarlo nuevamente El asedio continuó, el enorme cuerpo de Saúl quedó plagado de agujeros La sangre espesa formó un charco de sangre a sus pies y decenas de cadáveres de agentes cayeron a su alrededor ¡Uatilde! ¡Uatilde! ¡Los lacayos del gobierno todavía tienen su ingenio! Con un brazo en el suelo, Saúl abrió la boca y tomó aire Miró a los agentes que aún se acercaban a él, pero en lo que estaba pensando era en la situación de Orovia y Robin Después de luchar por ellos durante tanto tiempo, debería existir una posibilidad de escapar Ja ja, nadie puede impedir que Lord Spangdine sea ascendido, y lo mismo ocurre con los humildes gigantes Al ver que la situación estaba bajo control, Spangdine saltó como un payaso, levantó el cuello y dijo con orgullo Saúl, traidor que traicionó al gobierno mundial, debería sentir lo mismo cuando fuiste derrotado a manos de Lord Spangdine Es un honor si Kong supiera que lo ayudé a atraparte, me estaría muy agradecido Spangdine, recuérdalo, es un tipo muy desagradable que depende de los halagos para llegar a la cima Al escuchar el nombre Spangdine, el disgusto brilló en los ojos de Saúl Este hombre tiene mala reputación dentro de Marine No tiene ninguna habilidad y depende de los halagos y el soborno para llegar a la cima Trata a los civiles con mucha dureza, pero trata a los nobles del mundo como a un perro y quiere lamer los dedos de los pies de otras personas Ser enterrado contigo antes de morir puede considerarse como mi último acto de justicia Saúl, que originalmente no podía moverse, vio aparecer a Spangdine e inmediatamente pareció haber recuperado fuerzas, y luego rugió y lo abofeteó El orgulloso Spangdine nunca pensó que Saúl aún pudiera moverse Estaba tan asustado que se quedó paralizado en el acto, con un líquido amarillo saliendo de su entrepierna Señor Spangdine, tenga cuidado Afortunadamente, un agente que estaba relativamente cerca de él en el momento crítico lo empujó antes de que cayera la bocetada Spangdine aterrizó de cara y rodó por el suelo como una calabaza, gritando y rodando Aunque fue muy miserable, le salvó la vida Mátalo, mátalo por mí Cubriéndose la herida de la cara, Spangdine se tumbó en el suelo y siguió gritando Aunque el agente estaba feliz de ver a Spangdine en tan miserable condición, aún así no se atrevió a desobedecer su orden Docenas de pistolas con los dedos y patadas tempestades golpearon las muñecas y los tobillos de Saúl, y el enorme cuerpo se desplomó Señor, ¿se encuentra bien? Preguntó el agente con preocupación mientras ayudaba a Spangdine a levantarse A cambio, Spangdine le dio una bocetada en la mejilla con enojo ¿Estás ciego? Parece que estoy bien Todo es porque ustedes, perdedores, no pudieron protegerme Al sentir el frío en su entrepierna, Spangdine sintió que había perdido toda la cara Es muy animado ¿Aún no ha llegado el booster call de Marine? Mientras Spangdine pateaba a Saúl hacia adelante unas cuantas veces, de repente sonó un sonido fuerte detrás de él, lo que asustó a Spangdine y se estremeció No es asunto tuyo si estás aquí o no ¿Sabes a quién estás siguiendo? Spangdine, que se dio vuelta y quiso regañarlo, de repente dejó de hablar Tenía los ojos desorbitados y ni siquiera notó las hemorragias nasales que salían de sus fosas nasales Punto 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 La corpulenta figura de Aki y los dos cuernos de dragón en su cabeza son tan distintivos que es difícil no adivinar su identidad Él es los piratas de las bestias de West Blue que partieron de Onigashima hace algún tiempo Después de que los piratas de las bestias llegaron a Oara, no encontraron rastros de la flota marina circundante Gin y Kin se quedaron en el barco pirata, mientras Kaido quería bajar a tierra para echar un vistazo Justo a tiempo para ver la escena en la que Spangdine llevó a los agentes a sitiar a Saúl ¿Eres su líder? Dile a la OCI, ¿cuánto falta para que llegue Marine Buster Call? Mirando a Spangdine abajo, Kaido preguntó en voz alta Spanda no podía oír claramente lo que Kaido estaba diciendo en ese momento Su corazón estaba a punto de estallar de miedo y solo quería mantenerse lo más lejos posible de Kaido Si hubiera sabido que Kaido vendría a Oara, Spangdine definitivamente habría ideado una excusa de antemano para no venir a West Blue El loco frente a él era uno de los seres más peligrosos del mar Pistola de dedo Los agentes se recuperaron inmediatamente después de recibir una breve descarga Aunque sabían lo poderoso que era Kaido, su profesionalismo les decía que no tuvieran miedo ¡Bang bang bang! Una gran cantidad de finger pistols y tempest kicks de los Six Steers golpearon a Kaido por todos lados como una tormenta violenta Kaido se quedó allí en silencio como si fuera estúpido y les permitió atacar Kaido, como apareció este monstruo en Oara, Saul, que yacía en el suelo y todavía tenía algo de conciencia, se sintió mal cuando vio aparecer a Kaido No entendía por qué había llegado de repente a West Blue Ah, es peor que la picadura de un mosquito ¿Le estás haciendo cosquillas a la Ozi? Como si estuviera cansado de los molestos agentes que lo rodeaban, Kaido murmuró suavemente antes de agarrar la maza y golpearla ¡Auge! El fuerte flujo de aire arrancó los árboles circundantes y los agentes que rodeaban a Kaido instantáneamente se convirtieron en moho sangriento y se dispersaron en el aire Con Kaido como centro, el área dentro de unas pocas docenas de metros era de un rojo brillante, como si una lluvia de sangre hubiera caído del cielo Debido a la corriente de aire, Spangine voló directamente a la biblioteca, atravesó filas de estanterías, puso los ojos en blanco y se quedó allí inmóvil ¿Pareces estar protegiendo lo que hay dentro? Después de deshacerse de las molestas moscas, Kaido caminó hacia la biblioteca del árbol de la Omnisciencia Cuando pasó junto a Saul, éste le dirigió una mirada indiferente No, no tienes permitido lastimarlos Pensando que Kaido iba a matar al erudito que estaba adentro, Saul usó su fuerte voluntad para abrazar las piernas de Kaido, tratando de evitar que entrara a la biblioteca ¿Por qué siempre hay idiotas a los que les gusta hacer cosas sin sentido? Kaido miró a Saul con irritación y dijo Déjalo ir, la Om se puede perdonarte la vida, pero el objetivo no eres tú de todos modos Ni siquiera lo pienses Mientras todavía tenga aliento, nunca podrás lastimarlos Esto es lo correcto en mi corazón, auge La maza golpeó a Saul en la cabeza, sangre y carne volaron por todo Kaido y Saúl perdió la vida antes de que pudiera terminar sus palabras ¿Qué le dijo Shiu-Wai-Wai-Wai-Wai a la Ozi? Algo molesto Después de patear el cuerpo de Saúl, Kaido entró a la biblioteca oliendo a sangre